Alegre la mañana que nos habla de ti ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Comenzamos! Alegre la mañana que nos habla de Dios Hoy día jueves, jueves sacerdotal, jueves eucarístico Comenzamos, nuevo mes, hemos llegado a la mitad de este año 2023 Hoy es 1 de junio del año 2023, día jueves, mes de la juventud Ya comenzamos con toda esta alegría que nos caracteriza Ya vamos a estar llevando más contenidos En torno también a todos los jóvenes que nos ven, que nos sintonizan Que nos tienen ahí descargados en la app, que nos siguen en las redes sociales Gracias por estar con nosotros porque son parte de esta gran comunidad Que es importante que todos nosotros acobijemos Que todos nosotros también saquemos adelante como lo es aquí en Suyapa Medios Y toda nuestra iglesia católica, que eso es lo que somos parte nosotros Hoy tenemos una serie de contenidos, sabemos que muchas personas También han recibido esta bendición de la lluvia Sabemos que también otras están lamentando Hay algún percance que ha pasado tal vez en su casa Que una gotera, que se inunda Pero hay que actuar, eso es lo importante Hay que actuar, hay que prevenir ciertas cosas Estamos en esta temporada Pero qué bueno que estamos recibiendo esta lluvia Tanto tiempo que la estábamos esperando Pero nosotros tenemos esa bendición de Dios Esa bendición que Él nos regala día a día Para cultivar la tierra Para tener esas deliciosas verduras Legumbres Que nosotros tanto necesitamos Y obviamente toda la vida del campo se revitaliza ¿Qué le parece si pasamos a esta oración Que nosotros le tenemos preparado para este día? Sabemos que venimos de la Santa Eucaristía Pero no está de más hacer una oración Escuche bien A la Divina Providencia Porque dentro de poco también vamos a celebrar la Divina Providencia Y dice Oh Divina Providencia Concédeme tu clemencia y tu infinita bondad Arrodillado a tus plantas A ti caridad portento A tu caridad portento Te pido para los míos Casa, vestido y sustento Concédele salud y llévalos por el buen camino Y que sea siempre la virtud la que nos guíe en su destino Tú eres toda mi esperanza Tú eres el consuelo mío En ti creo, en ti espero y en ti confío Tu Divina Providencia Se extiende en cada momento Para que nunca nos falte Casa, vestido y sustento Y también los sacramentos En el último momento Amén Esa es la oración Porque este domingo Que se acerca Vamos a celebrar A la Divina Providencia Saludamos a todas las personas Que pertenecen a esta parroquia de la capital La Divina Providencia Saludamos al Padre Alberto Enamorado Quien es su párroco Y que también guía esta comunidad Pastoral Importante Para que nosotros también Tengamos esa vivencia Esa Santísima Trinidad La Divina Providencia De nuestro Señor Que desde allá Desde lo alto Ya nos ha enviado el Espíritu Ya ha perdonado nuestros pecados En la cruz con su Hijo Y también la misericordia del Padre Que siempre está día a día con nosotros Él nos acompaña Él nos ayuda Él nos guía Él nos lleva Por ese camino y ese sendero Para que lleguemos a la Corona de la Salvación Vamos a pasar ahora Con nuestros compañeros Marco Calix y Oscar Cerrato En un día a la vez Porque ya están listos Allá en la cabina de la 102.1 Buenos días Amigos y compañeros Y hermanos Buenos días ¿Cómo amanecieron? Buenos días Buenos días Midsie Boys Pére, pére Hagamos un serio Ok, hagamos un serio Pero Jimmy, el que se ría Invita al almuerzo hoy Vaya No, no, es que yo ya tengo fijo mi almuerzo No, es que yo ya tengo fijo mi almuerzo No, es que yo ya tengo fijo mi almuerzo No, es que yo ya tengo fijo Bueno, invita al almuerzo mañana Bueno, pues uno Otra vez Es que tengo que hacer esto Uno, dos, tres No, es que yo ya tengo fijo mi almuerzo No, es que yo ya tengo fijo mi almuerzo Con mi payaso. ¿Cómo? ¿Ah? Mire, Oscar, hoy le puedo decir que soy alguien muy feliz porque el animador de la próxima actividad que tienen ahí en la Santísima Provincia, porque según vi un rótulo por ahí, él me va a invitar a comer hoy. Por la gracia del Señor. A Yosimar Al. No nos escucha. Es que me sigue y que quiere escucharlos más. No quiere escuchar más. Hola. ¿Hable? Hola. Ahí. Hola, 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 Jimmy. Ahí sí. Ahí sí. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Ajá. Marco. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Hola. Jimmy, Jimmy. Hola. Hoy tocó cafecito. No, pero... Porque hoy está... Óyame. Ayer en la noche estuve viviendo toda la... Bueno, yo me desperté como eso de la una de la madrugada al baño y cuando me acosté, dije, Dios mío, está lloviendo. Me acosté y rico con el agua lluvia. Amaneció y estaba lloviendo. Sí. En mi casa empezó como a las diez y media. Yo siento que cuando los capitalinos escuchamos la lluvia y sentimos como que, no sé, renacemos. Cuando empieza a llover todo el mundo... Como cuando viene la luz. Como cuando viene la luz. Y, por cierto, hay razonamientos de lupa. Sí, aquí están diciendo que es por el efecto del fenómeno del niño. Razonamientos disfrazados. Le voy a... Sí, son ras... ¿Cómo es? Racionamientos disfrazados. Diga rasocinio. Ras... No, no. Es que... Raza. 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 Mire, es que el fenómeno del niño ya está pronosticado que comienza a finales de julio y termina en septiembre. Así que la mentira que están diciendo, que dicen, no, es que el fenómeno del niño está afectando, es mentira. Mire, yo lo que sé... Nos va la luz. Yo lo que sé es que si usted tiene barriles en su casa, aproveche a agarrar un poquito de esta agua que está cayendo. Estamos hablando de la agua. Porque según los pronósticos, a partir del 15 de junio, o sea, dentro de unos cuantos días, porque estamos en junio, 14 días, ya va a ser de lluvia. Ya no va a haber lluvia. Así que aproveche la agüita que está cayendo ahorita. No, pero tal vez confiemos en Dios que falle en los pronósticos. No, pues sí, el cambio climático, usted sabe. Sí, hay que estar precavido, va. Sí. Porque vaya, por ejemplo, antes en Tegucía de Alpa no llovía en la madrugada. ¿Hasta eso ha cambiado? Sí, sí, sí. Antes llovía, usted ya a las 3 de la tarde ya sabía que iba a llover. Iba a llover, fijo. De 3 a 9 de la noche ya en la madrugada, porque nos iba a costar, en el caso de los padres de familia, sacar a nuestros hijos. Sí, sí. En plena lluvia, óigame, fue una odisea. Fue bien difícil eso. Fue una odisea, peor que las de Mario Bros, pero lo logramos, pues. Pero antes uno salía a la escuela y tranquilo. No llovía en la madrugada. No, no llovía. Y ayer con tormenta eléctrica. Pero sí está... En la zona de la Francisco Morazán se fue la luz como 4 o 5 horas, por ejemplo. Yo ahorita iba saliendo en mi casa y se fue la luz. Había terminado de hacer la burra. ¿Ya había planchado? Sí. Ah, también en mi casa se fue. Sí, creo que... Como eso de las 5 y media. Sí, por ahí se fue más o menos la luz. Entonces... Se habla que eran como 400 megas la normalidad de lo del tema de la energía y que estamos como a 21. Mire, yo les voy a decir una cosa. No entiendo cómo... Ya en el Congreso Nacional, que por cierto queremos que trabajen, por el amor de Dios. Sí. Hoy van a la asamblea. No sé. Sesión extraordinaria. Lo que estoy diciéndoles es que, miren, en el Congreso Nacional ya están hablando de hacer una compra de energía. No sé de quién será ese negocio, pero lo quieren hacer de forma directa. Saltándose un montón de protocolos y un montón de licitaciones. Así que, por favor, no estén justificando que van a hacer una compra directa haciendo apagones. Eso, fíjate. Sí. No estén justificando eso. Entonces, ojo ahí, hay muchos grupos de sociedad civil que están atentos a esto, porque una compra de emergencia, cuando se justifica que los apagones están y que hacen una compra de emergencia, es que están queriendo hacerle negocio a alguien. Eso siempre ha pasado. En poca palabra, Marco. No solo en este gobierno. No solo en este gobierno. Es como que usted tenga azúcar en su casa. Sí. Usted tiene un botecito de azúcar, pero yo dije, voy a comprar más azúcar, pero para que me den el pisto a mí y yo me quedo con el vuelto, voy a esconder el azúcar. Exactamente. Es lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Entonces, eso no es de este gobierno, no es nada nuevo. Eso se ha hecho históricamente. Cuando se empiezan a justificar querer hacer compras directas, se empieza a fallar la luz, el agua, lo que sea. Entonces, hay que ser un poco serios en ese aspecto. Yo creo que ahorita el tema de la molestia, porque es una molestia generalizada. Sí, es generalizada. No solamente somos nosotros. Es que, bueno, en el caso de lo que denunció el CNA y que me parece demasiado correcto, en la situación bastante exhaustiva, lo de la concentración de poder, eso es algo que no es novedad. O sea, se ha dado en los gobiernos liberales, nacionalistas, desde hace muchos años. La diferencia, compañero, es que creo que se mencionó que no se iba a hacer. Es correcto. O sea, vaya, yo fíjate que me pongo a analizar. Si este gobierno hubiera dicho, bueno, nosotros vamos a ver qué hacemos, vamos a intentar. Pero ellos, obviamente, en su discurso, en sus campañas políticas era, no vamos a hacer más de lo mismo. No vamos a hacer lo que aquellos hicieron. Y ahora el discurso es, es que es lo que nos dejó el gobierno anterior, es lo que nos dejó la narcodictadura y qué sé yo. En fin. Vaya, por ejemplo, con el tema del Congreso. Uno de los diputados más reconocidos de Libre dijo ayer, si no se aprueba lo del CAF, no hay problema. Honduras sigue. ¿Y no han avanzado por eso? No, no han avanzado. Por eso no ha habido sesiones. No se ratificó el acta, se suspendió la gestión, ya estuvo. ¿Y sabe qué era lo peor de todo, Oscar? Que la planilla iba corriendo, iba corriendo. Mire. Ahí iba corriendo y a este otro hombre le van a pagar el decimocuarto. Iba corriendo. Marco, es como que a nosotros ahorita dijéramos, fíjate que... Yo no quiero trabajar, me voy. No, no, no. Sí, exacto. No estoy de acuerdo. Así lo que hizo Jimmy. Sí, no estoy de acuerdo con Jimmy. No va a haber alegre de la mañana. Bueno, entonces nos vamos. Nos vamos. Así de sencillo. No. Así es. Es justamente eso. Pero les digo, la planilla va corriendo. Sí, va corriendo, les van a pagar el decimocuarto, se van a un receso legislativo por ley. Un mes. Por ley. O sea, eso ya está dentro de la ley del Congreso. Que siempre lo hemos criticado. Siempre se tiene eso. Pero ¿qué? Cuando ya se va de estas situaciones, no, que es que vamos a sesionar unos días más para sacar algunos asuntos pendientes. Siempre es lo mismo. En todos los congresos ha sido así. Yo que he cubierto la fuente legislativa. Así es siempre. Y propongo algo. Y con ese dinero que no le pagan. Es que yo estoy ya proponiendo. No, que no le paguen el decimocuarto. Y que ese decimocuarto pase a horas de beneficencia. No, lo van a hacer, Jimmy. Bueno, no, la verdad es que también hay que lo huevea. ¿Sabe qué es eso? Lo que pasa es que si no les pagan ese pisto, entonces ya dicen que, ay, no, es un despido directo, despiden el código del trabajo. Bueno, pero paso con el aumento, pues. Con el aumento que se hicieron. Porque eso fue un aumento así de dedo. Yo, nosotros. Solo como tres, cuatro diputados lo dieron a hospitales. Un mes. Y ahí después ya no hemos sabido. No, no, a ver, que si le dieron a alguien. O sea, sí, qué lastimoso. Es lastimoso lo que está sucediendo en este poder legislativo, ¿verdad? Que desde un principio fue un desastre con una junta directiva que muchos han calificado como ilegal. Entonces, se han dado tantas situaciones en el poder legislativo que muchos indican que lo que quieren es crear un poco de conflicto ahí para llamar una constitución. Entonces, son cosas que se rumoran y que están en el ambiente. Nosotros sí pedimos, por favor, sean serios. Sean serios. Por el país, sean serios. Hay muchas necesidades en nuestro país. Sí. Hay muchas personas que se están muriendo de hambre con esta situación que se viene luego cuando termine la lluvia, que se venga la sequía excesiva ya en la canícula. Así que, por favor, pensemos en el país. Hombre, para eso han sido escogidos. Ellos dicen, no, a mí no me pueden quitar de mi puesto porque el pueblo me escogió. Ah, pero si no le está cumpliendo al pueblo, ¿qué vamos a hacer? Y se deben al pueblo. Sí. Nosotros estamos llamados, sobre todo en este mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús a orar por nuestros políticos, a orar por quienes nos gobiernan, a orar por nuestras autoridades. Porque, óigame, si el Espíritu Santo no los iluminó este Pentecostés, por lo menos acogernos al corazón de Jesucristo, a ese Sagrado Corazón, para poder pedir, para que haya mejoras para nosotros. Tenemos una misión ardua. Sí. Porque los políticos son, como decimos en buen argot popular, caraduras. Caraduras. Porque así es la forma, Marco, de actuar en muchos países, donde, Jimmy, donde la persona, y lo han dicho incluso algunos presidentes, mientras más pobres haya, mejor para nosotros. Sí, claro. Entonces, no quiero pensar yo que en Honduras, una nación que tanto amamos y que tanto necesita. Que yo veía ayer, por ejemplo, que la ATIC llegó al Estadio Nacional. Sí. Y con una grama supuestamente sobrevalorada. Decía yo, sí, está bien apoyar el deporte, va. Pero ¿y por qué no se apoya así también a los hospitales? Mira, nosotros... Porque el 911, que es un sistema de emergencia, y que ahorita usted llama, y le va a salir la llamada caída. Caída. ¿Cuántas personas pueden estar ahorita necesitando ayuda? Y vamos a ver. Espera, vamos a ver. Sí. ¿Qué pasó? Miren, ¿no? La llamada será terminada. Llamada terminada. 911. Línea de emergencia. ¿Y si llamo yo? ¿Llamo yo? Igual, Jimmy. Le vas a ir igual. Entonces, ¿por qué? O sea, sí está bien, Marco. Y qué bueno que fue el espectáculo bonito del domingo. Sí, sí. Pero llame los hospitales. Están sin medicina. Los pagos de los... Vamos a ver. Vamos a ver. La llamada será terminada. Es cierto. Le termina la llamada. Está caída. Vamos a un ejemplo corto y sencillo, Oscar. Nosotros con Jimmy, que vamos a la viva olímpica. Óigame, ahí hay cuatro torres de faroles. Ah, sí. De las cuatro torres de faroles, cada una tiene dos más o menos buenos y uno más o menos bueno. Sí. Y tienen hasta cinco faroles. Y no han podido arreglar eso. Sí. Viera qué oscuridad había. No han podido arreglar eso. O sea, empecemos por esas cosas sencillas, señor. Esas cositas que parecen insignificantes, pero que para eso el pueblo paga su supuesto. Aquí hay deportistas, por ejemplo, que no solo de fútbol, porque en Honduras no solo el fútbol está. No, no, claro. Hay deportistas de judo, de taekwondo, de ping-pong, tenis de mesa, que ellos mismos se tienen que costear el pasaje para ir a un mundial. Para ir a un mundial. O sea, nosotros hemos tenido deportistas aquí que dicen, queremos, vamos a hacer una noche benéfica para costearnos. Para enviar este hipote. Ni una camisa le dan. No. Entonces, estamos hablando de que hay prioridades, de prioridades a prioridades. Sí, claro. O sea, bueno, da pesar. Da pesar nuestro país. Hoy es jueves de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Sí. Saludos a la parroquia. Cuasi parroquia. De hecho, por aquí anda el padre Víctor, que me viene a buscar. Bueno, el padre Víctor. Solo es que los haquemos de pantalla. Sí, ya se va a ir. Vamos a hablar. Vamos, pongamos el primer video, a ver. Y después ponen ahí Jimmy Asherido. Vamos a ver a Jimmy. Vamos Jimmy. Vamos con Jimmy ahora. Ajá. Ajá. Mire, mire ese chiqui. Espéreme, ya vengo. Ya se va. Es lo que le digo. Puro diputado del Congreso Nacional. Mire, mire ese chiqui. Ahí está queriendo sacar ese rollo de tape. Ajá. Ese rollo de tape. Así. Él está viendo cómo hace. Está pensando. Está midiendo. Lo que me llega es que está comiendo es un bombón, mire. Entonces, después va ahí. Una pachicleta. Una pachicleta. Es el que nos decís. Mire, y después pasa esto. La cara de la mamá es la que más me gusta. Ya va a ver lo que hace el chiqui. Me va a golpear los dedos. No, no, no. No es que le va a golpear los dedos. Sino que ya va a ver el truco que hace ese chaval. Hace todo ese vuelterío. ¿Qué le parece? La cara de la mamá es la que más me gusta. Jimmy no está. Así que vamos al siguiente video. Miren, qué clase va. Sí, no, no, no. Es pesado, niño. Sí. Esto es satisfactorio. Lo mirábamos con Jimmy en la mañana. Si usted parece que es el carro rojo. Sí. Pero no, Oscar. Realmente es que el carro está sucio, el carro blanco. ¿Qué le parece? Ahorita han de haber muchos así. Sí, han de haber muchos así, pero ahí está. Satisfactorio realmente cómo es este lavado de carros. No lavo el carro ahorita usted, man. Ya lo lavé, pero es que está lloviendo. Por eso llovió. Por eso está lloviendo. Es que es la fórmula mágica. A mucha gente le pasa así, va. Sí. A mí me parece que solo lavo el carro y llueve. Mire, yo lavé los tenis anoche y mire. Ya llove. La ropa. Sí. Vamos a la siguiente. Bueno, mire, este es un ejemplo. Este elefante, no es en el Pikachu, no. No. No es en el Pikachu, ni en Joya Grat. Vea lo que sucede. Él agarra la basura de ahí con su patita y la echa en el bote de basura. Qué nivel. Qué clase. Qué ejemplo se está dando este elefante que debe de cuidar su entorno, su medio ambiente. Mire, una lata de refresco. Qué nivel. Ahí está. Y con su pata y su trompa, él se ayuda y la lleva hasta el basurero. Qué ejemplo digno de invitar de todos. Sobre todo ahorita en tiempo de lluvias. Sí. Usted se queja. Ay, no, se inundó el puesto. Ay, no, se inundó la casa. Está tapada la cuneta. No vaya a ver la cuneta hasta la pata de basura. Así que, por favor, no tire basura y hay que cuidar nuestra casa común. Vamos a ver el siguiente video. Qué bonito. Ése me llega, mire. Se hizo viral porque es un oso hormiguero. Y mire lo que está haciendo. ¡Ey! Ahí está parado. ¡No me toques! ¡No me toques, por favor! ¡Alto! ¡Alto! ¡Quieto! ¡Quieto! Se hizo viral. Ya volvió. Ya volvió el diputado del Curí. Entonces, ahí está. Mire usted. ¡Quieto! Vea usted. ¡Quieto! Ahí está. Se volvió viral. Justamente por ese gesto que es un mecanismo de defensa de estos animalitos. Está en la carretera de la Esperanza. La carretera sea cinco. Vamos al siguiente. Creo que, no sé si ese es el último. ¿Hay otro más? Vamos a ver. ¿Es el último? Ah, no. Falta ese. Mire. Yo resolviendo mis problemas. La anda al revés. La anda al revés. Yo resolviendo mis problemas. Muy bien. Qué nivel. Pero fíjense que le voy a decir algo. Ajá. Eso les pasa a los niños. Sí, les pasa a los chiquis. O sea, son de Rayo Macuimba. Yo he visto a mi hija hacer eso, fíjense. Sí, sí. Yo lo vi el otro día el video con mi esposa. Y le dije, mira, en la piqui le dije. Y le decimos, la piqui. Saludos a la piqui. Que hay que estar en clase. En examen. Bueno, ese sí es el último. Yo creo que nos dicen el doctor. Hay que seguir orando por nuestra iglesia. Bueno, no sé si está viendo el padre Chilo. A ver si nos avisan. Bueno. Hay que seguir orando por la iglesia. Porque me acaba de ir a una alerta aquí en una página de Twitter que se llama Alerta Mundial. Y me pareció un poco insólito esto. Dice, un niño norcoreano de dos años fue sentenciado a cadena perpetua después de que los funcionarios de ese gobierno le encontraron una biblia en posición de sus padres. Toda su familia va a cadena perpetua a un campo en Norcorea por andar una biblia. ¿Qué le parece eso? La persecución en nuestra iglesia es triste realmente. Y aquí nomás lo tenemos con nuestros hermanos nicaragüenses. Sí. Es difícil. Ya justamente hoy en la mañana leía que han tomado posesión de otro colegio católico y han expulsado otras tres religiosas en Nicaragua. O sea, la cosa en Nicaragua está bien difícil. Aunque el señor, monseñor, ulea, Brenes. Monseñor Brenes le dijo, Leopoldo Brenes dijo en su homilía de Pentecostés que no deben tener miedo. Que dejar que el Espíritu Santo descienda sobre ellos y ser fuertes. Y tal también como lo dijo el padre Juan Ángel en su tuit, ¿verdad? Hay que mantenerse firmes en la fe. Así que oremos siempre por Nicaragua. Sí, 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 está feo. Realmente que un abrazo fuerte y nuestro respeto y admiración. Sí. Porque no es fácil celebrar la fe. Y yo digo también, y cada vez lo mencionamos, valoremos lo que tenemos aquí. Porque aquí todavía podemos celebrar al aire libre. Ahí vimos, vamos a tener actividades. Hoy vamos a conocer actividades de la parroquia de una providencia. Jimmy, ahí va a estar usted, va. Ahí dice, hay un roto. Sí. No sé. Y son actividades no en las iglesias. Sí, no, no, no. O sea, fuera pues. Podemos hacer misas campales, podemos hacer la procesión de corpus que va a salir el otro sábado. El otro sábado. Mire, y Oscar, este mes, ojo, este mes, ojo, este mes, dedicado al sábado corazón. Hay que dejar todo en las manos del sábado corazón de Jesús. Porque este es un mes donde la familia es bien atacada. Recordemos que es el mes del orgullo. Lo voy a poner entre comillas porque si yo me siento orgulloso es ser católico. De ser hombre. Pero por ahí vi un post que decía, el mes del orgullo católico. Muy bonito. Y podríamos viralizarlo. Viralizarlo eso. Porque este mes es cuando más ataques se están dando. Nosotros estamos haciendo una investigación en Notifides en torno a algunos textos que supuestamente andan circulando donde no hacen esa diferenciación entre las partes íntimas de un niño y de una niña. O sea, ellos dicen que un niño puede tener lo que tiene una niña y una niña puede tener lo que tiene un niño. Sí. Si eso está circulando en nuestras escuelas, eso es grave. Entonces, estamos investigándolo en Notifides para ver qué es esa situación. Este mes, muchos grupos LGTBI, todos que son abiertamente gays, ¿verdad? Que obviamente la iglesia no los desprecia, los acoge como siempre, pero obviamente les llama a vivir la castidad. Entonces, todos estos grupos aprovechan este mes para atacar. Nosotros como iglesia no atacamos. Les decimos acérquense a nosotros. La iglesia no está en contra. No está en contra de ustedes. No está en contra de ustedes. Y lo digo así abiertamente. No está en contra de ustedes si alguien nos está viendo. Porque los respeta, los respeta, les ama, les recibe y todos en sangre. Porque todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Obviamente el Papa Francisco se ha decantado en esa opción preferencial por estas personas. Sí. Porque obviamente hay un desfase en el que debería ser la ciencia y lo cotidiano nosotros que vemos, que es mamá, papá e hijos, pero que siguen siendo hijos de Dios. Y a los hijos de Dios, incluso el hijo pródigo nos enseña eso, la parábola. Y lo voy a decir así, es que no desprecia a la persona, desprecia el pecado que se está cometiendo. Exacto. Exactamente. Y por eso que les dice, perfecto, son bienvenidos a nuestra iglesia, pero manténganse en castidad. Eso es lo único, que ellos no son despreciados. De hecho, yo tengo varios amigos que son parte de la iglesia, que tienen otras preferencias, y ellos han decidido mantener su castidad y sirven dentro de la iglesia. Y eso no les quita, son bienvenidos. ¿Verdad? Hasta el mismo catecismo de la iglesia lo dice. Todos, todos. Así que este mes, que no sea para tirarle basura a los que defendemos la vida, a los que defendemos la familia, sino para poder tratar de convivir como hermanos. Sí. ¿Tiene mensajes ahí, parece? Sí, 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 tengo mensajes. A ver. Por aquí nos dice Alma, dice, buenos días, les mando una foto de Stephanie, dice, ya días, no la ponía bonita, dice, ya, pero, gracias a Dios y la Virgen Santísima ahí está mejorando poco a poco, porque estuvo un poquito resentida de salud, ¿verdad? Gracias por mis amistades y familiares, por sus oraciones, feliz y bendecido día en cabina. Gracias. Saludos. Por aquí, buenos días, dice, a los tres, a Marco, a Oscar y a Jimmy, de parte de Nancy Domínguez. Por aquí, buenos días, hermanos, a ver, siempre leo antes un mensaje, pero buenos días, hermanos, sí, no, es que siempre lo leo previo. Buenos días, hermanos, es que no ha hecho nada, dice, este gobierno, así son los comunistas, pero ya va, bueno, no, ya para la ofensa, yo digo que hay que tener mucha prudencia. Hay que denunciar, pero sin ofender. Sí, sí, yo creo que ya cuando, ya le mencionamos una palabra, so es, a otra persona, como que mejor. Bueno, no, y este, o sea, usted se puede expresar, sí, con todo el respeto, le pedimos siempre que nos escriba, que mostremos la altura que tenemos los católicos, que siempre somos tajantes en las cosas, pero con mucho respeto, por eso los pronunciamientos de la conferencia episcopal nunca llevan una palabra, no, de hecho, son siempre puestos con el contexto verdadero. Siempre se refieren a los señores o a las señoras. Sí, honorable incluso, dice, aunque para nosotros quizás, nuestra opinión quizás ya no son tan honorable, pero los señores obispos siempre lo ponen así. Sí, y esto también muestra a Jimmy el descontento del pueblo, y esto, o sea, no hagamos, porque ahorita está mucho de que, ah, como ahora critican, o sea, siempre se ha criticado. O sea, esta actitud de los congresistas no ha sido de la nueva era, del nuevo gobierno, de la nueva legislatura, lo que ustedes quieran decir, esto ha sido siempre, y nosotros nos hemos encargado de criticarlo. Sí, exacto. Ayer, por ejemplo, nuestra encuesta en Notify dijera, si usted estaba de acuerdo con este asueto, la mayoría de personas, si no por decir todas, estaban en desacuerdo. Entonces, por ahí va la cosa. Sí, un mensaje dice, un saludo hermanos, de la mañana, yo quisiera saber la fecha en que los señores diputados, vea cómo se refiere esta persona, han hecho un paro porque no les pagan, dice, o no les aumentan el salario. Ahí no les falla. Es una pregunta, es una interrogante. Así que, lastimosamente, hay que seguir orando por nuestro país. Hoy, jueves eucarístico y sacerdotal, pongan nuestros diputados en las manos del Señor y del Santísimo Sacrament. Y yo quiero invitar a todos los que nos están viendo, que hoy es Día de Jesucristo, somos de ser un sacerdote. Oremos. Escríbanos ahí por qué sacerdote ora usted. Por él. Exacto, ahí está. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Bueno, y es que el padre no nos va a dejar engañar, ya Jimmy lo platicará con él. Nosotros estamos llamados a ser sacerdotes. Profetas. Profetas. Y reyes. Y reyes. Así que, Jimmy, usted está llamado a ser sacerdote, Jimmy. Profeta y rey. Ahí nos vemos un ratito, pues. Escuche, escuche, ¿de qué vamos a hablar, padre? Vamos a hablar de la vocación. De la vocación. Bueno, Jimmy, ahora oído, Jimmy. Nos vemos ratito. Bueno. Hoy es su día, Jimmy. Un saludo, Marco y Oscar. La vocación. Hoy es un jueves eucarístico. Gracias por estar con nosotros aquí en Alegría de la Mañana. Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Comenzamos con Útiles de Honduras, los útiles más útiles. A Restaurante El Morito, 100%. Catracho, Yantirama, los más grandes en llantas industriales y agrícolas. A Techcom, tecnología en comunicaciones. Alarach y compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. Almacén, La Confianza, conquista tu preferencia. A Funerales y Jardines Jerusalén, queremos ser tu mano amiga cuando más lo necesitas. Instituto, Jardín, Escuela, Unión, Esfuerzo y Democracia. Estudio, Trabajo y Disciplina. A la Meta, líderes en repuestos para autos, europeos, lubricantes, equipos y herramientas. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y también a Funerales, la auxiliadora. Servicios, fúnebres y cremación. Gracias por estar con nosotros aquí en Alegre. La Mañana que nos habla de Dios. Nos vamos a ir a la pausa, pero usted al volver va a desarrollar y va a aprender un poco de este tema de las vocaciones que el Padre Cecilio tiene preparado para todos nosotros. Nos vamos a la pausa. Ya estamos aquí en La Plática. Estamos exactamente en Alegre de la Mañana que nos habla de Dios. Gracias por sintonizarnos siempre. Gracias a las personas que nos ven a través de Facebook Live. Y en esta ocasión también a través de TikTok Live, que aquí estamos nosotros. Aquí tenemos el celular. Y estamos completamente en vivo para que usted también nos pueda seguir. Estamos con el Padre Cecilio Rivera. Padre, ¿qué tal está? Un gusto. Excelente. Muy buen día, Jimmy. Alegre de saludarlos en este jueves, iniciando el mes de junio, mes dedicado a la juventud. Hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y también el día de San Justino Mártir, un mártir, un gran filósofo. Saludamos al Padre Juan Antonio Hernández, que es muy devoto de San Justino Mártir, el prefecto académico del seminario. El Padre Juan Antonio está en el seminario. Ah, sí, ya lo dijo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, él le tiene mucha devoción a San Justino Mártir, porque gracias a San Justino Mártir, se introdujo el estudio de la filosofía dentro de los seminarios. Y aquí, Marco Cali. Marco Cali. A mí me trajo cafecito. Esa onda, Marco. Y me trajo agüita. Agüita, miren. Gracias, Marco. ¿No le gusta a usted el café? No, pero sí me ha dicho que le gusta. Sí me gusta, pero acabo de tomarme, hace como media hora me tomé una buena jarra de café. Entonces, no quiero acelerar mucho el corazón. Sí, padre. ¿No pueden seguir? Vea, estamos completamente en vivo aquí en TikTok. Mire. Usted me pidió que estuviéramos en vivo en TikTok. Qué bonito. Mire. Las redes sociales para lo que se utiliza, ¿verdad? Ajá. Ahí se ve más blanquito uno y más delgado. Dice la gente que cuando me ve en persona, dice, lo veo más gordo en la tele. Es que dicen que es la forma en cómo el formato de la televisión. Mira, aquí uno se ve. Mira, está blanquito se ve. Qué blanquito. Bueno, para la gente que nos está viendo en televisión, estábamos completamente también en vivo a través de TikTok. Vamos a tocar el tema de las vocaciones, padre. Marco tiene vocación de servicio, por ejemplo. Vocación. Ah, porque la vocación no necesariamente tiene que ser sacerdocio. Bueno, hay algunas que son de servicio, como el sacerdocio, el matrimonio. Esas evidentemente son vocaciones que están llamadas a ser servicio, ¿verdad? En el matrimonio, cuando se casa alguien es para servir a la otra persona. Y por eso algunos matrimonios, creo yo, me atrevería a decir que no funcionan porque se olvida esa dimensión del matrimonio, que es para servir al otro y se espera que le sirvan a uno y no uno servir a los demás. Y en el sacerdocio también estamos, es una vocación para servir a los demás, así como lo hacen los médicos, como lo hacen otras profesiones que son evidentemente de atención a las personas, ¿verdad? Bueno, usted ya puede escribirnos también al 99-95-71. Interactemos un poco, hablemos de las vocaciones, padre, porque esa vocación, ya lo dijo usted, no necesariamente ahí estar preparándose para ser sacerdote, religiosa, sino al servicio, en el matrimonio, en la salud y en cualquier también profesión. Y la base de toda vocación, Jimmy, es el matrimonio, es la familia, ¿verdad? Ahí es donde, es el semillero de donde van a surgir los buenos periodistas, los buenos maestros, los buenos policías, los policías honrados, los buenos sacerdotes. Es en la familia donde nos formamos, es la primera iglesia doméstica, ahí donde nosotros vamos a cimentar estas bases para después ser buenos cristianos. Por eso, una de las pastorales fundamentales es la pastoral familiar también. En este caso, pues, hacemos un poco más de énfasis en la pastoral vocacional, porque necesitamos sacerdotes. Entonces, por eso estamos siempre haciendo promoción. Recientemente, Monseñor José Vicente nos ha pedido a un grupo de sacerdotes que motivemos las vocaciones también, Jimmy. Vamos a trabajar en ese tema de las vocaciones, ver cómo le damos a conocer a los jóvenes también, que hay un estilo de vida que se puede llevar siendo sacerdote también. Usted está en esa... Yo estoy trabajando también en la pastoral vocacional. Ah, mire, pero eso es deje poquito. Voy a tratar de pescar a Jimmy. Así que... ¿A mí? Sí, sí, sí. ¡No! ¡Ya va, mire, ya me van! Y después me está diciendo la gente, Jimmy, ¿por qué no está en el seminario, mire? Y se ríe Lilian, que está aquí, mire, ven. ¿Quién? Lilian. Ah, Lilian Flores, que aquí está. No es el primero que me va a llevar, dice. No, la verdad que tiene que ser una decisión muy personal, muy libre, fuera de cualquier presión. Lo que hacemos aquí es molestarte, Jimmy, pero... Bueno, ¿qué tal que esta semilla que usted está regando cae en tierra fértil, verdad? No, y también, verdad, para las personas que nos están viendo, especialmente para las mamás si tienen hijos, para las abuelitas también, para que ellas vayan diciéndole a los niños, a los jóvenes. Por aquí, Padre Cecilio, buenos días, saludos, le dice Alma. También, buenos días. ¿Hoy se cambiaron las lecturas? Preguntan. Tiene lecturas propias, la fiesta de Jesucristo, somos eternos sacerdotes. Sí. Bendiciones infinitas, Padre Cecilio Rivera, y también a Jimmy por acá. Bendiciones, Padre Cecilio, Jimmy y Jimmy. Dios lo bendiga siempre, de María Sarario Aguilar. Gracias, María Sarario Aguilar. También, Padre Cecilio, a ver, pido oración por mi salud, dice Estefany, que siempre nos escribe, siempre nos está ahí dando y reaccionando en nuestras redes sociales. Padre, entonces... Saludos a Estefany y Nicole, ¿verdad? Estefany y Nicole, sí, claro. Entonces, la vocación... Yadía nos está pidiendo oración, Estefany y Nicole también. Sí, estuvo un poquito resentida de salud, me di cuenta. Ella nos comunicó a través del WhatsApp que estaba un poco mal. Esperemos que siga mejor y también seguimos orando por ella. Dice, una pregunta, dice, cuando se dice mes de la juventud, ¿a qué se refiere? No quiero sonar ignorante con esta pregunta. Está válida la pregunta. Bueno, es el mes que la iglesia dedica especialmente a los jóvenes, ¿verdad? A promover, atraer a los jóvenes dentro de la iglesia también, porque si hay otro lugar que es esencialmente vital para las vocaciones, es la pastoral juvenil. Así como mayo es el mes dedicado a la Virgen María, junio es el mes dedicado a los jóvenes. Por eso, en junio se promueve bastante las actividades con los jóvenes. Ya nos han enviado precisamente las actividades que va a tener la pastoral juvenil. ¿Para junio? Para junio, aquí las tenemos. La pastoral juvenil arquidiocesana, mes de junio, a ver qué dice. Actividad parroquial, 3 y 4 de junio. Te invitamos y que nos puedas compartir fotografías de la reunión de tu grupo, actividad parroquial o lo que realicen en torno al mes de la juventud. Fíjese que vamos a empezar a compartir esta iniciativa de la pastoral juvenil arquidiocesana, porque es importante apoyar a los jóvenes. Y la pastoral juvenil está muy activa dentro del arquidiocesis de Tegucigalpa. Es una de las pastorales que más actividades tiene y que debemos apoyarlas también. Por eso se le llama el mes de la juventud. Sí, por aquí una joven me dice, Jimmy, cumpla la apuesta con Marco, invítale el almuerzo. No, es que no es apuesta. Ya habíamos quedado que yo le iba a invitar a almorzar hoy. ¿Hoy lo va a invitar a Marco? Sí, me tocó. Hoy jueves. Me tocó que me... ¿Qué le va a invitar? ¿Una baleada? No, ahí yo no sé qué quiere comer él. Una baleada pero que no lleve huevo porque son las más caras. Ah, sí. Son las premium. Sí, es una... Sí. Las baleadas son caras. ¿Cómo cuánto cuesta una baleada? ¿10 pesitos? No, 12 lempiras. No, ya no hay de 10. Yo creo que ya no hay de 10. No, hay de 12. Lo más barato es que he comprado de 12. Y lo más caro, una baleada de 200 lempiras. No, no la he comprado pero que me he dado cuenta, baleadas así de cara. Baleada de 200 lempiras, imagínate. Sí. Padre, entonces, la vocación. Definamos en sí cómo nosotros podemos descubrir la vocación y en qué y cómo podemos así orientarla. En los evangelios vemos que el Señor Jesús llama a los que Él quiere. Así nos lo dice San Marcos en el capítulo 3, versículos en adelante. Y Él llamó a los que Él quiso. Es una iniciativa, es una llamada que Dios nos hace. ¿Cómo podemos nosotros saber que Dios nos llama? Para eso existe un proceso que pues tenemos, se llama el proceso de discernimiento. La palabra discernimiento, la palabra discernimiento es para descubrir si realmente es Dios que me llama o no son otras motivaciones. En algunos casos es que mi mamá quería que yo fuera sacerdote o porque no tengo otra manera de servir o no tengo otra oportunidad. Entonces, todo eso se va discerniendo. Hay un proceso para que los jóvenes que sienten esta llamada puedan estar completamente seguros. Además, toda la formación durante los ocho años en el seminario está abierta al discernimiento. El seminarista no es que va a ser ya sacerdote. No seamos en ese sentido, creo yo, si alguien, un seminarista se retira, creo yo que hay que incluso pues animarle y decirle que bien que has discernido. Porque a veces decimos nosotros, tiró la toalla este muchacho, Jimmy. Y no, es que ha hecho un proceso a lo mejor muy bueno de discernimiento y él dice, yo creo que este camino, este estilo de vida no es para mí. Entonces, mejor buscaré otro camino. Y muchas veces el seminarista que sale del seminario, se retira del seminario, es muy activo en la parroquia donde él... La mayoría de los seminaristas sí. Son muy activos. ¿Para qué? Y trabajan en las parroquias, en las diferentes pastorales, entonces primero es una llamada de Dios la vocación. Es Dios, el Señor Jesús que elige. ¿A quiénes? A los que Él quiere. O a los que Él quiere, ¿verdad? A los que el Señor quiere. ¿Cómo identifico esa llamada? ¿Cómo me doy cuenta de que el Señor no está llamando? Hay unos signos de la llamada, uno es evidentemente la alegría, ¿verdad? O sea, cuando a usted le gusta algo, Jimmy, se alegra. Por ejemplo, no sé qué le gusta hacer a usted. Ah, varias actividades. Pero que siempre lo que le gusta. También en varias a la mente. Vaya, correr, me encanta correr. Periodismo. Ah, sí, aquí yo la paso excelente. Bueno, ese es un signo que es su vocación. Lo contrario sería que usted se llene como de tristeza en eso. Entonces ahí es otro signo de que no es lo suyo. Pero evidentemente cuando es los... Es como una pieza, ¿verdad? Como un rompecabezas. Usted encaja ahí en ese estilo de vida. Le gusta, se siente realizado. Esa sería la palabra, se siente realizado. No necesariamente... Y se siente feliz. Sí. Entonces ahí va dando un signo de que es el camino también. Y después de eso, después de que... Porque a veces Dios también lo puede llamar a usted. Pero necesita la confirmación de la iglesia, de la institución. Porque también en la iglesia nos pueden decir, pues yo creo que vos tenés vocación, pero no estás preparado o etc. Entonces son dos partes. Una es la llamada de Dios y otra que se confirma a través de los hombres y de la iglesia, de los formadores, del obispo o del superior religioso también. Yo puedo sentir un... ¿El qué? Un deseo. Pero ese deseo pasa necesariamente por las personas que Dios ha nombrado dentro de la iglesia para que ellos también me ayuden. Entonces es todo un proceso. Para la vida religiosa, para la vida premiteral, se estudia la vida de uno. Sí, sí. Y en este caso, algunos seminaristas que han tenido buenas vocaciones o sacerdotes que tienen vocación, han cometido una falta grave y se les tiene que decir, no puede seguir en el proceso. Y tiene vocación. Pero ha cometido una falta grave. Sí, claro. Entonces son como dos elementos que tenemos que tener siempre en presente. La llamada de Dios que está ahí, pero que también es mediada a través de la institución de la iglesia que nos exige como... como hay que tener una vida moral lo más saludable posible, ser una persona prudente, tener ciertas capacidades también a nivel de transmitir, porque el sacerdote como tal es una persona que siempre va a estar como, en este sentido, como el maestro, siempre va a estar transmitiendo algo. Entonces yo conocí a muchachos, tuve a un compañero, él es de Lempira, que él, creemos que tenía vocación, pero la parte académica... Afectaba. Se le hacía muy difícil, muy difícil, realmente. Porque es un conjunto de todos. O a algunos se les hace difícil la parte de las relaciones, ¿verdad, Jimmy? Porque eso es muy importante en la vida sacerdotal, también especialmente en los primeros años. Ya cuando uno está ordenado sacerdote, pues ya vive no tanto en esa dimensión, pero en los primeros años sí es muy importante la parte comunitaria, la dimensión comunitaria. En el proceso de formación se trabajan, si no me equivoco, cuatro dimensiones. Se habla de dimensiones. La dimensión comunitaria, que abarca desde el deporte hasta el comedor, hasta jugar, hasta el trabajo, etc. Toda esa parte comunitaria, que es muy fuerte. Está la dimensión intelectual, también. Los muchachos reciben clases, van a clases, y hay que rendir en esas clases. Dimensión intelectual. La dimensión espiritual, que es que usted lleve su vida de oración, que le guste la Eucaristía, etc. Y la dimensión pastoral. Intelectual, comunitaria, pastoral y espiritual. Las cuatro dimensiones que sustentan a un seminarista. Así se trabaja la formación. Dice por aquí, buenos días, ahí se me perdió. Buenos días, los miro aquí en Fátima, San Jerónimo. Mi padre, mire padre, dice, tengo un hijo que estuvo cuatro años en el seminario, y ahorita está en discernimiento vocacional. Él está trabajando, él está trabajando en un lugar común y corriente, en trabajo, me dice, en la parroquia de Choloma. Choloma Cortés. Sí, pase feliz día, bendiciones. Ah, mire. Qué bonito. Muy bien. Sí, entonces, estuvo en el seminario cuatro años, y ha pedido un tiempo, está trabajando, y eso ha pasado con varios seminaristas. Por diferentes circunstancias, ellos piden un tiempo, también se puede pedir un tiempo, y se puede pedir un año. Ah, no sabía eso yo. Sí, uno puede pedir un año. Tan mal, pues. No más. Sí, un año o dos, por una situación de salud, etc. Ah, sí, porque hay varias situaciones. Por acá, nos decían, a ver, qué pasa, no, esto ya lo leí. Saludos, Padre Cecilio, Dios lo bendiga siempre, de parte de María César de Aguilar, también ya lo había leído. Bueno, ya había leído todos los mensajes, hoy no quieren escribir tanto a las personas. ¿Qué les preguntamos? ¿Cómo han sentido vocación? ¿Cuál es su vocación? Preguntemos. De hecho, que nos escriban cuál es. Sí, ¿cuál es su vocación? Que nos escriban ahí, ¿cuál es su vocación? A través del número de WhatsApp, pero... Porque también la soltería es una vocación, ¿verdad? Hay varias personas, especialmente mujeres, también hombres, que se han quedado solteros. Espéreme, ¿cómo? ¿Estar soltero es vocación? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque no tiene vocación para casarse, pues. Ajá. ¿No? Sí. No sabía eso. Sí, 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 es una vocación la soltería. Pero si alguien es soltero y dice, mi vocación es estar soltero, ¿qué tiene que hacer? Puede... ¿Estar solo siempre? No, y son personas que se consagran, ¿verdad? Sin hacerlo a través de un rito, pero se consagran al trabajo, a la oración, al servicio. Es una vocación la soltería. Mire, por aquí estamos en TikTok, también saludo a la gente en TikTok, dice, saludos y bendiciones, dice por aquí Edith. Saludos a las personas que nos están dando like, ahí en TikTok. Ya hay mensajes. Sí, que él puede darle varias veces. Dice, padre, ¿a qué edad se puede formar, se puede formar parte del sistema? ¿Cuál es el seminario? Actualmente, se pide que ya haya terminado la educación secundaria, o sea, no sé ahora qué es lo que se estudia, en la educación secundaria. Ah, que antes estaba bachillerato, comercio. Yo estudié comercio, por ejemplo. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Es perrito mercantil? Soy perrito mercantil. Así le decían perrito, ¿verdad? Perrito mercantil. No, perrito mercantil. Uno de los requisitos es que haya terminado la educación secundaria. Eso puede ser 17, 18 años, ¿verdad? Que ahora está BTP, algo así, bachillerato técnico, no sé en qué. Sí, yo no estoy al día de que es como se llama, pero entonces hay que terminar la carrera, el colegio, como nosotros decimos, y ya terminando puede ingresar, puede ingresar al seminario. Es decir, puede hacer el proceso de discernimiento, al menos aquí en Tegucigalpa, y también en las otras diócesis, estando en segundo de carrera, ya puede iniciar ese proceso. En algunos lugares, incluso hay como San Pedro Sula y Choluteca, tienen lo que se llaman seminarios menores. El de San Pedro se llama Santiago Apóstol, y el de Choluteca, Pablo VI. En los seminarios menores, Jimmy, entonces agarran jóvenes, a veces desde sexto grado, para que ellos vivan en esos seminarios, y les favorecen el estudio, y ahí van discernimiento. Es una excelente también, es un excelente semillero de vocaciones, y además de que se apoya a los jóvenes, para que puedan terminar sus estudios. Y los muchachos que terminan la carrera, pues después deciden si vienen al mayor, o pues siguen su vida universitaria. Choluteca y San Pedro Sula tienen seminario menor. Padre, si un joven varón tiene la inquietud vocacional, o dice, tal vez, tal vez tenga una espinita, voy a probar, a quién se deben abocar aquí en Tegucigalpa, o en cualquier parte, bueno, en Tegucigalpa en este caso. Sí, en Tegucigalpa está su servidor, yo estoy en la basílica, el encargado es el padre Renan Carrillo, formador del seminario, está el padre Freddy Joaquín Solórzano, que es el encargado del año introductorio, y está el padre Alberto Enamorado, que es el de la pastoral juvenil. Entonces, a través de estos cuatro sacerdotes, usted puede iniciar el proceso, pero lo ideal sería que se aboque a su párroco, y él le puede dar un acompañamiento, porque así él después ya no los recomienda, es decir, él es la persona que le conoce, que le ha visto desde pequeño, entonces, para nosotros vale mucho lo que diga el párroco también. Entonces, acérquese a su párroco. Bueno, y es lo que pretende Monseñor José Vicente, que en cada parroquia, aquí en la arquidiócesis, se vaya formando la pastoral vocacional, y ojalá lo logremos, con la ayuda de todos ustedes, formar la pastoral vocacional. Buenos días, saludos desde Sabana Grande, dicen por aquí, saludos cordiales, dice buenos días, de parte de Eugenia Gabarrete, que los mira todos los días, dice no cambia de canal, padre, ya le va a tocar el y se va. Sí, tengo una misa de exequias a las 10 de la mañana. Mi vocación es la catequesis, dicen por acá. Qué bonito. Padre, entonces, ¿cómo podemos concluir este tema ya para, porque sabemos que tiene una actividad? Yo creo que no debemos tener miedo, ¿verdad, Jimmy? Porque una de las cosas es que cuando uno siente un llamado, como que le da un poco de temor, un poco de miedo. Todos lo experimentamos. Yo tengo varios de los compañeros, cuando hicimos el proceso, a veces decíamos, ojalá que nos digan que no decían. Pero Dios nos hace felices, realmente. Ojalá que nos digan que no. Como en toda vocación, uno pasa momentos difíciles, pero al menos de mi parte decirles que yo estoy muy agradecido con la iglesia, con todas las personas que Dios ha puesto en mi camino y que me han formado, ¿verdad? No sería lo que hoy, pues, gracias a Dios soy, si no fuera por la iglesia. Solamente voy a leer un mensaje, dice, mi novio quiso ser sacerdote, pero la familia no lo dejó, dice, pero siguió en las cosas de la iglesia, dice, yo siento que él sí tenía la vocación, lastimosamente, él murió antes de encontrar el matrimonio. Bueno, lo recomendamos. Feliz jueves para todos. Nos vemos mañana, Jimmy. ¿De qué vamos a hablar mañana? Ah, ya vamos a ver. Mañana sí vamos a tener los videos. Sí, mañana vamos a tener videos musicales acompañando el tema. Padre, los vamos a descargar desde hoy. Desde hoy, sí, ahí los vamos a tener listos. Padre, muchas gracias por habernos acompañado en la plática, gracias a todos los que nos han visto también en TikTok. Nos vamos a la pausa, usted no cambie, su Yapa TV. Gracias por estar en sintonía de aquí, de la ley de la mañana que nos habla de Dios. Gracias por seguir también todos estos productos que ya vamos a presentar, porque mejor, ¿qué le parece si ya pasamos a este segmento llamado? Sí se puede. Y como le mencionaba, esto es para que nosotros conozcamos, apoyemos y también impulsemos a todos los emprendedores. Este segmento llamado Sí se puede, que en este caso nos acompaña Marianela Valladares, quien nos va a hablar un poco sobre este emprendimiento que ya tiene ya hace muchos años, sin embargo, está potenciándolo, está impulsándolo, y se trata de joyería y algunos accesorios extra para que usted también los pueda conocer. Así que le doy la bienvenida, Marianela. ¿Qué tal está? Un gusto. Gracias, Jimmy. Muchísimas gracias. Agradecida por la oportunidad. Si nos comenta este emprendimiento, un emprendimiento donde va el arte, va la técnica, pero también va la experiencia porque sabemos de que hace mucho tiempo usted viene haciendo estas piezas y nos comenta qué es lo que viene haciendo y desde hace cuándo. Bueno, yo empecé hace más o menos unos 10 años, ¿verdad? A mí siempre me ha encantado utilizar accesorios así grandes, llamativos, entonces yo empecé haciendo accesorios para mí, así empecé. Entonces a medida que pues yo iba a reuniones, mis amigas me preguntaban que qué lindo mi accesorio, que dónde lo había comprado, entonces yo les decía que yo los hacía. Entonces así poco a poco pues me iban encargando o las amigas de las amigas iban viendo y me llamaban y me recomendaban y pues así poco a poco fui creciendo y pues a medida que uno va siguiendo con el tiempo un emprendimiento, vas aprendiendo nuevas técnicas, vas implementando nuevos materiales, varios retos también porque hay personas que te piden cosas nuevas, que tenés como que pensar cómo hacerlas, cómo incorporar, como te digo, materiales. Por ejemplo, yo empecé deshaciendo y haciendo accesorios que yo ya tenía en mi casa y poco a poco fui metiendo mostacía, por ejemplo, fui metiendo piedras nuevas, resina, fui empezando a trabajar con resina, haciendo accesorios de crochet, de cristales, entonces así poco a poco mi negocio fue creciendo. Si nos comenta cuál fue ese primer accesorio que usted o redecoró o hizo, porque si sabemos de que ya este tiempo que lleva haciéndolo, uno siempre recuerda esas primeras obras que uno hace, ¿qué fue lo que hizo? Un collar, un collar, recuerdo yo que tenía en mi casa, le metí piedras nuevas y así como grande que indaba, entonces así un collar me acuerdo yo. Bueno y ya empezó usted a tener retroalimentación, ya nos comentaba, si nos dice, comenzó tal vez con cuyares, con algunas pulseras, con algunas cadenas, pero en sí, ¿cómo se fue conociendo o cómo usted fue conociendo este mundo debido a los materiales? Porque era tal vez un mundo nuevo para uno cuando estaba introduciéndose en un arte, digamos así. Es un mundo nuevo, pero a medida que vas apasionándote por un arte, vas instruyéndote en el arte, entonces vas buscando nuevas técnicas en internet, por ejemplo, hay muchos tutoriales, hay muchos cursos, entonces te llama la atención ir innovando e ir buscando cosas nuevas. También recordemos que la moda va cambiando, ¿verdad? La moda cambia, las estaciones cambian, los colores cambian, entonces eso te obliga a empaparte bien de qué viene la moda, de qué colores vienen en tendencia, todo eso te obliga a buscar información, a buscar qué cosas nuevas han salido, qué materiales nuevos han salido, y pues tienes que prepararte porque todo cambia, día a día todo cambia y hay que irse adaptando a los cambios. ¿Usted ha sentido que ha cambiado su estilo desde esa primera vez que realizó algún collar? Ese collar que nos mencionaba al día de hoy. Claro, sí, ha cambiado todo, de hecho ya esos collares así como muy grandes ya no se utilizan, ya no se utilizan tanto, sino que ahora se usan como varias cadenitas, como varios collares, como estos que están acá, entonces aritos, por ejemplo, antes no se usaban aretes grandes, ¿verdad? Entonces ahora sí, claro, todo cambia, todo va evolucionando. De manera cíclica. Exactamente. Si nos comenta qué tenemos aquí, porque hay diferentes accesorios para que una dama pueda utilizar, hay cadenas, pulseras, pero hay diferentes diseños, si nos comenta cada uno de ellos. Bueno, refiriéndonos a los aretes, por ejemplo, tengo aretes de cristales, aretes de resina que te comentaba, hay aritos bordados de mostacía, y bueno, con los collares, por ejemplo, hay mezcla, hay mezcla de piedras de cerámica, con cadenas, por ejemplo, con díges en los broches, que eso se está utilizando bastante, hay llaveros, ¿verdad? Como esos llaveros que están ahí, se pueden utilizar como llaveros, o como para guindarlos en las carteras, en los bolsos, y en relación a pulseras, hay pulseras grandes de varios ramales, como esta que está aquí, o este que se llama semanario, porque es una, este se llama semanario, porque son siete ramales, una por cada día de la semana, y también, a medida que vamos incorporando la resina, por ejemplo, hay aquí lápices y llaveros personalizados, de resina, y pulseras elásticas, siempre mezclando, mezclando materiales, como cintas elásticas, con piedras, con hematitas, con díges, entonces, ese es más o menos, un resumen de lo que traje. Si alguien quiere hacerle algún pedido personalizado, se puede hacer. Perfectamente, con todo gusto, estamos a la orden, cualquier pedido, tengo mi página en Instagram, que me pueden buscar como marianela, o mvalladares-l, este es mi Instagram, cualquier consulta, cualquier pedido, pues estoy a la orden siempre. Ya la vamos a nosotros a poner en pantalla, para que nosotros, vayamos conociendo, y qué retroalimentación ha tenido de esto, porque tal vez hace diez años, no estaba el Instagram tan potenciado, debido a las ventas, y ahora todo lo encontramos en Instagram, ahí lo tenemos. Exactamente, bueno, primero, pues como te comentaba, yo empecé por recomendaciones, pues una amiga me miraba y me pedía. Esa publicidad de boca en boca, que dice uno. Exactamente, que creo que no hay mejor publicidad, que un cliente satisfecho. Sí. Pero ahora ya tenemos la facilidad de las redes sociales, en donde no necesitas estar en una tienda, sino que por medio de fotografías, por medio de comunicación, a través de las redes sociales, pues entonces se pueden hacer ahí los pedidos, incluso sin conocer personalmente, ¿verdad? Al cliente, exactamente. Bueno, ahí estamos viendo algunos aretes, algunas pulseras, mirábamos algunos denarios, rosarios, escapularios. Escapularios bordados, exactamente, hay línea para caballeros también. Ah, en serio, si nos comenta un poco de eso, porque ahorita estábamos viendo nada más de dama. De dama, sí. Si nos comenta cómo incursiona en eso, de línea de caballeros. Pues por pedidos igual, porque siempre, siempre había algún amigo que me decía, y no haces para caballeros, entonces yo le decía que sí, que con todo gusto, y pues la ventaja es que se adapta al gusto del cliente, ¿verdad? De lo que el cliente pida, pues si es posible, con muchísimo gusto, entonces así empecé con la línea para caballeros. Ahí tenemos algunos escapularios, ¿verdad? Escapularios, ¿anillos también, pulseras? Pulseras, sí. ¿Pulseras? Sí, pulseras, aretes, collares, vinchas. Ah, ok. Vinchas. Si nos comenta también, Maranela, ¿son productos a veces únicos o también los saque en serie para que tal vez varias personas, si le gusta a uno, también a la otra persona? He sacado productos en serie. He sacado productos en serie y también cabe mencionar que de los productos en serie también he hecho recuerdos para primera comunión, para bautizos, que son en pedido grandes también, claro que sí, en serie. Vamos a comentar algo de los lápices, de estos detalles que a mí me han parecido bastante curiosos, ya nosotros los vamos a ver en pantalla y estamos viendo algunos de los productos que están en Instagram. Si nos repite el nombre, ¿cómo aparece en Instagram? Maranela Valladares o mvalladares-l. mvalladares-l. Y aquí tenemos estos lápices que son de resina. De resina, lápiz y a vero, de resina. Que la verdad es algo curioso, es algo raro en verlo, pero también que está incursionando usted en esto. Exactamente, para regalo es una excelente idea, ¿verdad? Lápiz y a vero personalizados y también de resina, tengo aretes, aretes de resina, esos son de resina, por ejemplo. Estos aretes de resina. ¿Y cómo le ha ido con este material? Porque es un material que necesita algún tratamiento, uno tal vez lo desconoce o algo así. Sí, bueno, la resina es un material que en primer lugar tenemos que esperar un rato, un día y medio más o menos para que seque, ¿verdad? Entonces, ya cuando el producto ya está hecho, es importante no exponerlo al calor, por ejemplo. Eso creo yo que es lo más importante, evitar exponerlo al calor porque se puede derretir. Sí, claro. Pero es un material muy fuerte, ¿verdad? Es duro, si uno lo palpa es un material duro, entonces es apto como para llaveros, para lápices y para los aretes. Bueno, ya sabemos 10 años de experiencia también con este emprendimiento y muchas personas seguramente no se han lanzado o no se han animado a seguir, que tienen mucho talento. ¿Qué le podemos decir a esas personas que seguramente necesitan ese impulso y ese ánimo? Pues que yo creo que tenemos que aventarnos, ¿verdad? Por decirlo así, porque nosotros somos capaces de todo lo que nos propongamos y lo importante es intentarlo. Bueno, lo importante es intentarlo. Muchas gracias, Marenela. Gracias a ti. Muchísimas gracias, gracias a ti, a todo tu equipo y a tus televidentes. Bueno, este es su espacio para que en cualquier momento que saque una nueva colección o la colección de varones que la tenemos pendiente para conocerla, en otra ocasión nos acompañe y nos muestra un poco más de esos detalles que hacen. Volveré, con todo gusto estoy a la orden y infinita gracias a todos. No, muchas felicidades a ustedes. Bueno, aquí teníamos ese emprendimiento dedicado también a la joyería, al detalle. ¿Por qué no darle un detalle a la persona que más queremos y así buscamos a Marenela para que nos arme, para que nos decore o también nos realice alguna pieza de esta? Nos vamos a ir a escuchar ahora al Padre Juan Ángel con esa reflexión que nos regala día a día. Jesucristo, yo siento tu voz, tú me has dicho ven y sígueme, dejalo todo y gano a los pobres. Jesucristo, yo quiero, deseas a mi luz, confía siempre porque a tu lado estoy. Aquí, Señor, tienes mi vida, que quieres ser presencia de tu amor. Hola, hermanos, el día de hoy, 1 de junio del 2023, comienza el mes del Sagrado Corazón de Jesús y lo vamos a comenzar con una celebración preciosa. Jueves posterior a Pentecostés se celebra la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Por favor, sean prudentes en esto, ¿no? Bueno, algunas diócesis ya la celebran como fiesta, pero no es una fiesta universal, sino que es una fiesta propuesta por la Santa Sede, admitida por la Santa Sede y que tiene una tradición muy reciente. No es una tradición tan antigua. Resulta que, evidente, tenemos celebraciones de Cristo y celebramos, lógico, el Corpus Christi y celebraremos el Sagrado Corazón de Jesús. Y, claro, todo esto nos habla del Sacerdocio de Cristo. Pero, desde hace, vamos, un poquito más de 70 y tantos años, en la iglesia, sobre todo en España, y a partir de un trabajo hecho por las hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, entonces empezó a gestarse un movimiento que Pío XI, para el caso, en 1935, le dio una forma preciosa con aquella encíclica que se llamaba Ad Catholici Sacerdoti. Entonces, esta encíclica invitaba precisamente a una, proponía una misa votiva en honor a Cristo Sacerdote. Las hermanas tomaron aquella idea del Papa Pío XI, que tiene incluso un de sus raíces en el siglo XIX, y fueron solicitando poco a poco que se fuera gestando esta devoción. En España fue donde realmente, como les digo, fue tomando forma esta celebración, al punto que ya para 1974, pues quedó la fiesta como el jueves después de Pentecostés. Y ya les digo, o sea, es una celebración linda. ¿De dónde nace? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué colocarla el jueves después? Porque, de hecho, fíjense que la congregación normalmente la celebraba el 25 de abril porque era la fiesta de la fundación de ellos. Y entonces, por eso habían propuesto primero originalmente el 25 de abril. Pero ya quedó luego establecido, después de la reforma litúrgica, que fuera el jueves posterior a Pentecostés, porque tiene lógica. El jueves que inicia el Trido Pascual, que abre el Trido Pascual, hemos hecho la misa de Crismal. Normalmente se puede hacer, ese es el día indicado, pero se puede hacer en otro momento durante la Semana Santa. Y luego, bueno, de hecho se puede hacer en cualquier otro momento, pero recomendable durante la Semana Santa. Entonces, como el jueves se instituye la Eucaristía, y acuérdense que a razón de que no hemos podido celebrar bien el tema de la Eucaristía, vamos, lo estamos celebrando siempre, pero digo, centrarnos sobre el misterio de la Eucaristía, lo haremos el próximo jueves, de hecho el próximo domingo, no este, sino el siguiente. Entonces también subrayar el valor del sacerdocio, porque no puede haber Eucaristía sin sacerdotes si no hay sacerdotes sin Eucaristía. Entonces, bella la fiesta. No les cuesta nada, creo a ustedes, que un día como hoy puedan orar por nosotros los sacerdotes, y puedan ofrecer sus sacrificios, y no solo sus oraciones, incluso su comunión, pensando en la santificación de nuestros sacerdotes. Yo también lo haré ofreciendo la Santa Eucaristía, las Santas Eucaristías que me tocan el día de hoy, porque me tocan dos, precisamente pensando en la santificación de mis hermanos sacerdotes. Además, comienza el mes del Sagrado Corazón. Ay, es el mes del orgullo gay, del pride. No, no, nosotros en esas cosas no entramos. Es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, vamos a las lecturas. Las lecturas son propias, son propias y largas. Isaías, capítulo 52, versículo 13, hasta el versículo 12 del capítulo 53. Sí, el canto cuarto del siervo de Yahvé. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, titurado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollear. Como oveja ante el esquilador en mudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso tritularlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi siervo cargó con los crímenes de todos. Quiso triturarlo el Señor con el sufrimiento. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando entregue su vida como expiación. Es decir, todos estos elementos son sacerdotales, ¿no? Sí, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Pero muchos se horrorizaron al verlo, porque se apartaba la mirada. Ante quien se quita la mirada, porque no tenía belleza, no tenía gracia ni belleza. O sea, claro, la figura de Cristo sacerdote, de Cristo entregado, de Cristo víctima, de Cristo sacrificio, de Cristo amor, amor, amor. Ese es el misterio del sacerdocio. Ese es el sentido del sacerdocio. No tiene otro sentido del sacerdocio. ¿Para qué existen los sacerdotes si no es para imitar a Cristo? Cargando sobre nuestros hombros los crímenes de los demás. Para ser camino de expiación, para ayudar a los otros a alcanzar el conocimiento de Dios. De eso se trata. De eso se trata. Esto es, sí, aunque sea desestimado, aunque no valga nada, aunque a los ojos del mundo es una locura el misterio sacerdotal. Pero a los ojos de Dios es gracia, porque es reflejo del corazón de su Hijo. El Evangelio. Volvemos al Cenáculo. Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía, pues en las palabras con las que quería introducir la meditación del día de hoy, que no hay sacerdocio sin eucaristía y no hay eucaristía sin sacerdote. Bueno, este es el sentido. Por eso, lo que nosotros sacerdotes hacemos y para lo cual nos ordenamos, es para configurarnos con Cristo, para ser otro Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo hace? Alimenta al pueblo. ¿Con qué lo alimenta? Con su propio cuerpo y con su propia sangre. Por eso, volver al aposento alto, volver al lugar de la última cena. Acabamos de terminar la Pascua, Padre. Ya estamos en tiempo ordinario. No, no, no. Porque esta fiesta es una repercusión todavía de lo que hemos celebrado durante la cincuentena Pascual, que comenzó en el Trido Pascual. Así que, por lo tanto, ese es el sentido. Miren, es el amor. Señor, cuánto he deseado comer esta cena con ustedes, cuánto he querido celebrarla antes de padecer. Claro, está claro. Porque el padecimiento, mi siervo aprendió sufriendo a obedecer. Claro, la obediencia es el seguimiento de lo que su Padre quiere, de lo que su Padre busca para la salvación de nosotros. Eso es lo que yo, miren, es una locura, ¿no? Lo vamos a escuchar sobre todo con el Evangelio de este próximo domingo de la Santísima Trinidad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Por Dios, hombre, hasta valemos un Dios. Valemos el amor de Dios. Valemos la vida de Dios. Eso es el misterio. Bueno, ¿y cómo lo recordamos? Hagan esto en memoria mía. Cada vez que celebramos, cada vez que conmemoramos con la Santa Eucaristía el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor, estamos haciendo memoria, estamos haciendo presente una vez más este misterio de amor. No hay sacerdote sin Eucaristía, no hay Eucaristía sin sacerdocio. No puede haberlo. Para esa es la misión de los sacerdotes. Nosotros debemos configurarnos con Cristo. Y ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, lo que deben hacer es acompañar este ministerio con su oración y con todo lo que les corresponde a ustedes, porque también ustedes tienen el sacerdocio bautismal, el sacerdocio común que viene por el bautismo. También ustedes celebran la Eucaristía. Claro, una cosa es el trabajo, digamos, más que trabajo, la belleza de nuestra responsabilidad ministerial y otra cosa es la participación de ustedes. Consciente, activa, responsable, así debe ser la participación. Bueno, vamos, hagamos oración. Señor, Tú eres sacerdote, sacerdote nuevo, que ofreciste Tu palabra, Tu cariño, Tu vida, que sigues ofreciéndote a nosotros en la Eucaristía para que todos podamos disfrutar del amor de Dios, para enseñarnos que sólo el camino del servicio y la entrega nos conduce a la felicidad más grande. Adiós. Gracias, Jesús, por todos los sacerdotes que ofrecen Su palabra, Su cariño, Su vida, que celebran la Eucaristía y la reconciliación, para que todos nos sintamos amados y perdonados, para que a todos llegue Tu luz y Tu fuerza y recorramos así el camino del servicio y la entrega. Señor, gracias, porque yo también soy sacerdote. Quiero ser agradecido y ofrecer mi vida a Dios en cada Eucaristía y a cada momento de la jornada. Me ha llamado a entregarme a mi familia, a mis amigos y compañeros de trabajo, a los pobres, para que crezca en nuestro mundo la justicia y la paz. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión. ¿De quién? Nada. Por la mediación de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pues miren qué belleza. Es jueves, ¿no? Por eso se celebra el jueves, el día que se instituye la Santa Eucaristía. Hay que ir a la Hora Santa, hay que ir a la Santa Misa en la medida de sus posibilidades. Por favor, traten de participar y luego no se les olvide orar por este servidor de ustedes y orar por todos los sacerdotes que bien intentamos, tratamos con nuestros defectos, los míos son muchísimos, con nuestras debilidades y nuestros pecados, los míos también son muchísimos, pero tratamos de hacer presente al Señor Jesús. Ayúdenos. Un sacerdote santo ayuda a santificar a su pueblo. Gracias al Padre Juan Ángel por esa reflexión que nos regala día a día. Ahí está la invitación hecha, a ir al Santísimo. Y si usted no puede ir, puede sintonizar su Yapa TV a las 6 de la tarde, junto con el diácono Edwin, que siempre nos acompaña en la Hora Santa, para que usted haga su oración frente a Jesús sacramentado. Desde ahí, desde su momento, desde su espacio, desde su hogar, desde su sala, desde su habitación, puede hacer esa oración íntima con nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecer nosotros a cada uno de los patrocinadores. Comenzamos con Autofrenos Honduras, donde sí sabemos de frenos. Carnes y lácteos, el gordo, siempre con la mejor calidad e inocuidad al mejor precio. También a Coco Baleadas. A Super Mascota, el paraíso animal. A Bio Seed, fortalece tu sistema inmune con Bio Seed. La Banana Souvenir, lo mejor en arte y artesanías. A Meiko, transformando vidas en Honduras desde 1969. A Super Stock, somos tradición, líderes en productos del hogar y negocio. Instituto Educativo Católico Bilingüe San José del Carmen. Virtud, labor y ciencia. También a Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Y agradecemos a Espreso Americano, la pasión del café. Gracias por estar con nosotros siempre en sintonía. Usted también puede darse cuenta de toda esta familia a través de nuestras redes sociales, porque es ahí donde nosotros también estamos publicando constantemente. Ahí Camila nos está ayudando, Lucía, Marco Calix, Oscar Serrato. Todos publicamos ahí también en las redes sociales de su Yapa Medio. Síganos en todas las redes sociales. Ahora pasemos a pasar, bueno, pasemos mejor a Al Día con la Tecnología. Al Día con la Tecnología es presentado por Teccom, Tecnología en Comunicaciones. Bueno, para evitar ese tipo de cosas de la cacofonía, ya vamos a instalar una aplicación. Yo les voy a decir qué aplicación es para ponerla en práctica. Pero mejor veamos estos lentes que son curiosos y que han hecho un prototipo de ellos para poder ver en ciertas situaciones. Crean una cámara sin lentes, ni objetivos, ni sensores, ni visores. Y usted va a decir, ¿cómo es esto? Bueno, pues el artista holandés, George Carman, ha presentado Paragráfica, que es una cámara que genera imágenes mediante inteligencia artificial a partir de descripciones de texto de la localización GPS del usuario. La cámara funciona recopilando datos de ubicación con ayuda de la API abierta, o sea, interfase de programación de aplicaciones. Utiliza información como la hora del día, la dirección, el clima y los lugares cercanos. Entonces, Paragráfica, escribe un párrafo basado en la combinación de todos estos detalles. Y con la inteligencia artificial, la cámara transforma el texto en una imagen. Esta no es representación segura del creador, sino que es un reflejo complejo o también matizado de la ubicación en la que se encuentra el usuario. Es decir, sin algún lente, sin algún sensor, sin absolutamente nada, solamente con coordenadas está realizando esta imagen. Es una cámara que parece una araña, como mencionaba nuestra productora Camila. Es como una serie de dispositivos que ayudan a obtener datos a partir de texto y luego lo transforman en una imagen para ver cómo está el clima, cómo se ve el cielo, qué hay alrededor, si hay árboles. Y si se fijan en la imagen que toma, los árboles no se parecen a la imagen creada. ¿Por qué? Porque como no se está viendo a través de un lente, todos son por parámetros que se están obteniendo a través de GPS, a través de inteligencia artificial, se forma esta imagen. Muy similar a la que estamos viendo aquí, al lugar, y este es el resultado. Si ven, hacen falta algunos árboles, los árboles son diferentes, hacen falta algunos automóviles, la luz no es igual, pero se está creando o se creó este objeto que ayuda a hacer arte con inteligencia artificial. Y con esto, usted ya está actualizado con Al Día con la Tecnología. Al Día con la Tecnología. Fue presentado por TECCOM, Tecnología en Comunicaciones. Nos vamos a ir a una pausa. Usted no cambie su Yapa TV porque al volver tenemos mucho más. Conozco un poco más de la variante del COVID-19, la nueva cepa que está afectando a toda la población. Nos vamos a la pausa. No cambie su Yapa TV. Qué bueno que siga en sintonía de Alegre de la Mañana que nos habla de Dios. Vamos a pasar este segmento dedicado a la salud porque es importante poner atención a lo que está pasando con la nueva variante del COVID-19, Arturus. Pero mejor, pasemos a este segmento llamado El Dispensario. ¿Cómo se estará desarrollando o cómo se lleva a cabo o cuáles son los síntomas o cuál es la prevención que nosotros debemos tomar en torno a esta nueva variante del COVID-19 que puede afectar a buena parte de la población en Honduras? Pero mejor que sea el doctor que nos ayude y que nos explique un poco sobre de qué trata esta variante. A ver si está en el país, él nos va a decir, nos va a comentar o también qué prevenciones debemos tener en torno a ella. Así que escuchemos al doctor Kenneth, quien es epidemiólogo y nos va a ayudar mucho a conocer más de esta variante del COVID-19. En la actualidad, el mundo enfrenta el aparecimiento de otra nueva subvariante del Omicron, esta vez denominada variante XB, B.1.1.6 o Arturus. Realmente esta variante, la Organización Mundial de la Salud la ha catalogado como una variante de interés y le da seguimiento a lo que está sucediendo a causa de ella en el mundo entero. Para marzo de este año, eran aproximadamente 21 países los que estaban afectados por esta variante y en la actualidad son 34. De esta variante, lo que se sabe es que es una variante sumamente transmisible, más transmisible que otras variantes que habían aparecido en el mundo. Pero, sin embargo, hay que hacer y recalcar que la mortalidad es mucho más baja que lo que presentan otras variantes. Por lo tanto, hay que tener bajo estricta vigilancia los síntomas que presenta esta nueva variante que son básicamente fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal o malestar general, tos, dolor de garganta, conjuntivitis y en algunos casos muy específicos, diarrea. Esto nos puede llevar definitivamente a tener que consultar a personal médico precisamente si presentamos alguno de estos síntomas para descartar cualquier otra patología febril que pueda confundirse. Aseverar a ciencia cierta si esta nueva subvariante del Omicron denominada Arturus ya se encuentra en nuestro país sería únicamente hacerlo en base a la clínica que presentan los pacientes tal y como lo han aseverado los colegas que diariamente están atendiendo a la población hondureña. Es decir, basados en la sintomatología de los pacientes podríamos aseverar de que la subvariante de Omicron Arturus ya está en nuestro país. Pero desde el punto de vista técnico-científico todavía no podemos hacer esa aseveración en virtud de que no contamos con un laboratorio que haga seguimiento genómico a cualquier variante de algún virus o subvariante. Por lo tanto, tenemos que basarnos en la experiencia y en el área clínica de los colegas que se dedican a la atención médica de los pacientes. Esta variante presenta características ya muy específicas como lo hemos indicado. Una de ellas es que tiene una transmisibilidad muy alta y la otra es que tiene una baja peligrosidad y por lo tanto una baja mortalidad hasta el momento. Sin embargo, también esta variante presenta una moderada un moderado grado de evidencia de escape vacunal. Es decir, las personas que todavía tenemos nuestro esquema completo estamos protegidos contra esta variante. Sin embargo, hay que... como medidas o recomendaciones a la población general pues ante esta nueva variante o subvariante de Omicron lo que tenemos que hacer es utilizar la mascarilla y volver a utilizar las otras medidas de bioseguridad complementarias. no esperemos a que sea el Congreso o alguna autoridad que nos diga a nosotros si debemos o no debemos usar la mascarilla. En este caso no es una situación de uso obligatorio o no. Me parece que es una responsabilidad personal y es una responsabilidad para poder cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestro entorno familiar a nuestro entorno laboral y en general a nuestro entorno social de referencia. Por lo tanto el uso de la mascarilla se vuelve más que obligatorio en estos momentos porque ya hemos aprendido a partir de la pandemia de COVID-19 que la mascarilla es una herramienta sumamente importante para evitar la transmisión del virus así como de otros virus respiratorios. no esperemos a que surja un decreto donde se obligue a la población a utilizar la mascarilla sino que utilicémosla de manera consciente y de manera particular responsabilicémonos por cuidar nuestra salud y la de los demás. Ahí escuchábamos nosotros esas indicaciones y también esa información que nos daba el doctor Kenneth Rodríguez quien es epidemiólogo para cuidarnos sobre esta nueva variante. Quiero destacar algunos de los datos de la nueva variante que se llama X.B.B.1.16 que está denominada como Arturus esta es la nueva cepa que viene de esa variante que nosotros conocimos como Omicron además de ello se tiende se tiende a enfermar mucho más los menores de 12 años así que a poner atención a los niños pero también como decía el doctor Kenneth Rodríguez hay que cuidarnos es una cuestión de responsabilidad personal y responsabilidad social poder utilizar la mascarilla poder utilizar nuevamente el gel el alcohol limpiar las superficies que seguramente pueden estar contaminadas pero también cuidar mucho sobre las aglomeraciones que seguramente nosotros hemos tenido en estos últimos días hay que cuidarnos sobre esta nueva variante del COVID que ya se ha registrado y ya se ha dicho que está en Latinoamérica es probable que esté en Honduras el doctor Kenneth también ha mencionado que se necesitan hacer alguna serie de estudios estos enviados a laboratorios en el exterior para conocer a ver si ya está esta nueva cepa pero que nosotros también la podamos prevenir a través de las medidas de bioseguridad y con esto nosotros cerramos el dispensario vamos a pasar a dar gracias a Credidemo porque en Credidemo te trae las mejores condiciones del mercado con las tasas más bajas plazos de más de uno hasta cinco años para pagar aprobación de uno a tres horas y cuotas de mil empiras para que puedas adquirir tu moto nueva o seminueva Credidemo rápido ágil y amigable gracias por estar con nosotros aquí en Aleire de la mañana vamos a ir ahora a la cabina de la 102.1 con Marco y Oscar en Un Día a la Vez compañeros que tal como van que tal su mañana hoy que nos cambiaron nos pasaron por acá si ahora ahí está el otro lado si va es el truco un truco magia la magia de la televisión si va como va y la gente va a decir de que hablan ahí estamos ahí estamos ahí están ahí está usted Jimmy mire ahí está usted Jimmy déme la mano se están tocando la mano puro loco ahora me marean déme la mano Jimmy ahí ve fusión ahora trae fusión fusión disculpe pues es que es la lluvia es la lluvia es la lluvia eso no son popos de mayo yo digo yo digo que estará pensando anda que estará pensando el padre Alberto enamorado padre enamorado póngame al padre Alberto a ver quien es el invitado vamos a ver padre que tal está ay disculpen no es que padre de escucharlos de verlos y saber que llevan alegría todos los lugares yo también aquí estoy riéndome un poco con todas esas creatividades y ocurrencias de ustedes por no decirlo de otra forma si no es que el padre es un hombre respetuoso bueno nos quedamos ya con el padre Alberto enamorado padre inició junio si iniciamos hoy mes de junio primero siempre también celebrando a la providencia de Dios ya como una tradición también de la iglesia y la verdad es que junio se lo digo así ustedes ahí en estudio viene recargado definitivamente definitivamente bueno el mes de la juventud padre y bueno como asesor de la pastoral juvenil cuéntenos un poco cómo estamos para este mes fue bueno contarles un poco para saludarles a todos ahí en sus hogares y a todos los jóvenes también que nos están viendo pues mencionarles un poquito este mes de junio nosotros sabemos que estamos previo casi a celebrar ya la jornada mundial de la juventud y este mes también va en torno a esa preparación en la jornada mundial de la juventud siempre con el lema de pues María pues se levantó y fue presurosa es decir para que cada uno de los jóvenes también pueda despertar y ponerse en camino como María lo hizo a través del servicio porque eso fue lo que María pues fue allá a presentar prácticamente a su prima Isabel que dicho sea de paso celebrábamos el día de la visitación recientemente entonces leyendo también esto a través de nuestra historia aquí en la pastoral juvenil queremos también aportar durante este mes a su formación integral vamos a iniciar ya este próximo 3 de junio ya tendremos nosotros nuestro primer acercamiento les voy a decir con Monseñor José Vicente Nacher nosotros es decir toda la comisión el equipo tendremos un primer encuentro con él como para motivar la iniciación en este mes de igual manera en las parroquias se ha motivado que esto se haga de manera particular en este inicio ya luego el 10 y 11 de junio tendremos nuestro retiro espiritual es decir como les digo todo de manera integral el próximo ya 17 de junio fíjense que tendremos la oportunidad de tener a un gran expositor como es Eugenio Llanes para ver el tema de la doctrina social de la iglesia muchos de los jóvenes este tema lo toman desapercibido porque a veces ven como que puede ser muy tedioso pero en realidad es un tema del cual ellos tienen que empaparse mucho porque estamos hablando de temas políticos económicos sociales también ambientales y esto créanme para generar estos cambios significativos cualitativos se debe hacer en las primeras etapas y los jóvenes son realmente quienes son agentes de cambio y queremos por eso motivar a todos los jóvenes para que en este mes de junio en todas las actividades puedan ellos también participar cada una de ellas ya tiene su lugar específico tiene horas específicas y ya tenemos también cuadrado aquellos que van a participar junto con nosotros así que la invitación es general para toda la pastoral juvenil arquidiocesana y realmente para todos los jóvenes que quieran participar porque entre más se lo digo yo participamos es mucho mejor yo recuerdo las palabras de Monseñor José Vicente cuando iniciábamos nuestra comisión arquidiocesana de pastoral les decía que pocos con mucha fe hacen muchos pero yo puedo decir parafraseándolo que muchos con mucha fe hacemos bastante y yo sé que muchos jóvenes tienen fe tienen esa motivación y podemos hacer mucho con ellos sí bueno qué interesante realmente porque va como en ascendencia padre primero en las reuniones de cada uno de los grupos hay ingenio también y creatividad de cada uno de los coordinadores luego el retiro que tienen muy importante y esta ponencia que me gustaba en la época del tener más queremos ser más algo así era el título de esta ponencia que van a tener padre me gusta porque la pastoral juvenil siempre ha mencionado este detalle de la formación y ahorita ustedes lo están reforzando en estos encuentros padre realmente que los jóvenes bien formados ustedes saben que dice el lema católico ignorante seguro protestante pero aquí nosotros queremos tener católicos jóvenes bien formados para que el día de mañana también puedan pues defender también su fe y dar un verdadero testimonio y la formación no simplemente va en generar líderes de comunidades asesores no la formación es muy integral porque el joven de hoy créanme que exige todavía más y recientemente estamos ya culminando casi casi este año de este primer semestre de formación dentro del instituto de la pastoral juvenil y las próximas graduaciones se los adelanto serán el 22 de julio donde también tendremos la participación de Monseñor José Vicente y ahí mismo será el envío para los que estaremos ahí en la jornada mundial de la juventud y todo en base a la misma formación como les digo esto debe ser integral integral en el sentido no solamente que el joven sea quien reciba sino también que sea el joven el que dé porque si no le damos nosotros nutrientes digamos espirituales ellos no podrán tampoco asistir a otras personas y en este caso a los jóvenes porque conocemos bien que un joven es el mejor evangelizador de otro joven si definitivamente que eso es algo muy importante y lo mencionaba Oscar Padre porque creo que las dificultades de los grupos juveniles según los movimientos ahorita es justamente esa parte de la formación porque bueno se ha estado queriendo retomar después de lo que ha sucedido en pandemia pero es muy importante este tipo de actividades padres que vienen a reforzar y sobre todo la integralidad mucha gente dice que solamente no que solamente es hablar de orar sino que también se tocan temas muy fuertes padres por ejemplo en este mes que se dedica mucho al orgullo hay que formar mucho a los jóvenes en ese sentido recientemente fíjense yo estuve en una formación con ellos y les hablaba de este caso de como los y hay que decirlo los medios de comunicación digamos en este caso pues no digo yo no con valores por no decirle otra cosa pero que no tienen verdaderos valores son aquellos y les decía los que están trabajando la conciencia están trabajando la mente la psicología de ustedes los jóvenes al grado de que ustedes ignoran muchas cosas que pueden venir detrás y créanme muchos temas tienen trasfondos muy importantes pero si ustedes les digo yo no saben captar eso o no piden realmente el Espíritu Santo como discernimiento y sabiduría muy fácil caen en estas tendencias y en estas ideologías muchos hablan de este mes del mes del orgullo dicen LGTB pero también hay que hacer la campaña de pues seres de orgullo católico iniciamos mes de junio imagínense con la divina providencia Santísima Trinidad iniciamos después también Sagrado Corazón de Jesús bueno Corpus Christi perdón Sagrado Corazón de Jesús Inmaculado Corazón de María y créanme que en junio tenemos como iglesia una gran riqueza por tanto más bien el orgullo que debemos sentir es el orgullo de ser católicos y por ahí anda un arte muy bonito acerca de esto del orgullo católico para este mes de julio sí que ya de hecho ya lo hemos compartido la basílica eso ya lo puso de portada así que hay que también promoverlo porque hay que contrarrestar es como cuando pasa el Halloween hay que contrarrestarlo y no nos podemos quedar nosotros aceptando todo esto así que padre este mes de la juventud porque con el padre queremos abordar dos temáticas porque como ya va a estar de fiesta patronal te queremos hablar de su fiesta patronal padre invitar a la juventud a que este mes lo vivan intensamente tanto los grupos este mes es bueno para que los jóvenes que no están en un grupo se acerquen a las parroquias y puedan estar en la pastoral juvenil padre claro que sí yo de manera personal y a nivel digamos de toda la arquidiócesis quiero invitarles a ustedes jóvenes sobre todo a aquellos que hoy nos están escuchando y que no están realmente integrados o forman parte de un grupo movimiento juvenil para que se acerquen y participen realmente que lo único obstáculo que a veces tenemos es como perder esa pereza o perder ese miedo de llegar y yo los invito a eso a que como Jesús que siempre está llamando y está invitando ustedes escuchen hoy este mensaje se acerquen ahí a las parroquias se acerquen a los jóvenes y ustedes mismos también pueden involucrarse créanme que los jóvenes están necesitados de otros jóvenes sobre todo para que se acompañen en los momentos de dificultad que hoy más que nunca un joven pues vive muy fragmentado y por eso la invitación es para que vivan la experiencia de Jesucristo dentro de la pastoral juvenil arquidiocesana y de manera específica en este mes de junio que es dedicado para ustedes bueno y también que se mezcla bueno con las actividades veíamos de su parroquia nos enviaron algunos artes que me estaba enviando Oscar hasta jornada de vacunación habrá por esos días padre nosotros pues como tenemos las fiestas se nos unen honestamente y en este próximo 4 de junio próximo domingo como parroquia divina providencia estamos teniendo una serie de actividades de hecho previo ahorita estamos en jornada de formación después de la eucaristía se está invitando a los sacerdotes también cercanos digamos del decanato para que puedan participar de estos encuentros verdad de intercambios digamos parroquiales y ya el 4 tenemos una gran fiesta primero pues empezamos con un trinotón que es como una maratón también ahí con el lema que es de la trinidad vamos a recorrer prácticamente 3 kilómetros en una caminata todos en familia y vamos a ir rezando y dedicando también cada kilómetro a cada una de las personas de la Santísima Trinidad claro esto va a culminar aquí cerca de la parroquia donde está la Universidad José Cecillo del Valle ahí también estaremos en el aula magna celebrando la eucaristía para los que han ido en la caminata y contigo a eso vamos a tener otros eventos venta de comida dentro de ellas pues va a haber café postres comida mexicana me dijeron comida china también dentro de esto vamos a tener animación va a estar la banda de la fuerza aérea hondureña también por ahí vamos a promocionar de una vez ya a Andrés Ferreira que nos estará acompañando también otros grupos por ahí que ya han sido invitados y ya han confirmado su asistencia y a su vez como parte también de la dimensión samaritana de la parroquia estaremos ofreciendo una jornada de vacunación se estará aplicando también la última dosis que se está dando del COVID la bivalente también la del virus de papiloma humano para las jóvenes adolescentes y también la influenza para adultos y también la pediátrica y realmente será una jornada de pues de mucha actividad de mucha diversión de mucho tiempo de pasar en familia también habrán eventos deportivos presentaciones digamos de escuelas de fútbol también que se va a estar dando y algo fíjense a recalcarles importante es que todas estas ventas son de pequeños emprendedores de aquí de la parroquia y es como apoyar lo nuestro también para que todos estos hermanos también puedan tener su nuevo nicho les digo yo de mercado y que mejor saber que puedo apoyar a alguien de mi comunidad parroquial y que esto pues genera también un ambiente comunitario un ambiente bien sinodal bueno ahí estamos viendo eso es de hoy hoy para este día jueves 1 de junio el padre José Calderón quien es párroco de la San Ignacio de la San Ignacio de la San Ignacio vecino ahí vecino cercano padre Alberto ahí estará viviendo en comunidad para la Santa Eucaristía a las 6 de la tarde para hoy 1 de junio pero padre por ahí estamos viendo también que este domingo 4 de junio ustedes van a tener actividades de muy temprano hasta ya a altas horas de la noche padre bueno el trinotón como les decía comienza a las 7 de la mañana frente al templo parroquial ahí vamos a estar nosotros ya empezando calentando habrá alguien que estará haciendo como ejercicios de calentamiento para que por eso de que del cuerpo está muy frío y a veces con este clima algo nos puede pasar habrá alguien ahí para calentamiento previo y al final de toda la jornada digamos ya les dije yo que después de esto terminamos con la kermes más o menos ahí entre 1 de la tarde de una 1 y media ahí se estará teniendo todas estas actividades pero no todo termina ahí porque a las 5 de la tarde tendremos la misa solemne aquí en el templo parroquial presidida por monseñor José Vicente Nacher quien también tendrá su primer visita digamos ya como sexto obispo de nuestra arquidiócesis aquí en la parroquia es decir su primera visita pastoral me encanta ese nombre que veo ahí en la kermes a ver si la retrocede dice ahí animación Keila Suazo y Jimmy Varela le voy a decir algo que padre usted conoció a Danilo Aceituno ¿verdad? padre sí lo conocí ok Danilo decía tan mal estamos no mentira Jimmy ahí tenemos ahí Jimmy Varela siempre representando Keila Suazo también y Jimmy Varela vamos a ver también había otro de los artes ahí para ir compartiendo con el padre es el importantísimo muy importante sobre todo las personas de más de 40 años bivalentes que estamos hablando justamente de eso con el doctor Kenneth la VPH que es para jóvenes adolescentes mujeres y también para la de influencia de adultos que ya toca ponérsela para este tiempo así que también haciendo esta labor social padre apoyando a la salud de nuestro pueblo padre claro que sí fíjense todas fue muy integral hablando de esa palabra se trató también de ayudar a las personas para que las cuales están emprendiendo también nosotros ofreciendo esta jornada de vacunación a través de los médicos porque también habrá una brigada médica para tomar signos vitales abrir expediente también tendremos este servicio y obviamente pues la parte cultural digamos el folclor nuestro también estará representado es decir vamos a tener de todo un poco aquí lo que venimos es a despertar el espíritu para que cada uno en familia en comunidad en grupos jóvenes todos vengan a divertirse y a pasar una jornada muy llena de frutos bueno y es que también el mes de la juventud padre enmarcado también en el mes del sagrado corazón encomendar a los jóvenes al sagrado corazón de Jesús el inmaculado corazón de María sí definitivamente excelente padre bueno háganos la invitación ya nos la hizo para la pastoral juvenil y vamos a estar a lo largo de este mes dando cobertura teniéndolo a usted padre como invitado y a los jóvenes pero queremos que hagan la invitación para este fin de semana ahí en la parroquia divina providencia ahí vamos a llegar padre a molestarle claro que sí bienvenidos háganos la invitación padre para que participe el pueblo de la feligresía y también los que quieran llegar claro que sí nuestra parroquia divina providencia abre las puertas para cada uno de ustedes hermanos para que vivan con nosotros esta gran fiesta esta jornada en torno a la providencia de Dios y queremos pues que ustedes sean partícipes de cada una de estas actividades comenzando verdad desde muy temprano este domingo 7 de la mañana apoyando también ese buen ejercicio físico para luego tener ese ejercicio espiritual con la santa eucaristía y luego participar de las diferentes actividades que tendremos dentro de nuestra quermés así que no se queden ahí ese domingo ahí en casita vengan todos invitados como punto de encuentro también tendremos la parroquia como sede para el trinotón y luego todos pueden acercarse a partir de las 10.30 ahí a la Universidad José Cecilio del Valle así que ahí estarán nuestros hermanos también servidores para poder atenderles recibirles con mucho cariño para que ustedes puedan también disfrutar con nosotros esta fiesta que no solo es nuestra sino que es una fiesta de todos bueno ahí tenemos la invitación del padre Alberto Enamorado asesor de la pastoral juvenil y también párroco de la comunidad Divina Providencia así que un fuerte abrazo padre ahí estaremos como suyapa medios acompañándoles muchas gracias saludos por ahí saludos gracias al padre Alberto que ahí está siempre con buenas noticias sobre todo animar a los jóvenes animar a la comunidad de la Divina Providencia a la que saludamos están ya en su novena y van a celebrar su fiesta patronal que bonito va a llegar Monseñor José Vicente primera vez como arzobispo para visitar estas comunidades y es que así lo está haciendo Marco para conocer cada una de las realidades como decíamos ayer cada parroquia tiene sus realidades diferentes hoy por ejemplo la Bío Olímpica celebra su fiesta la parroquia de Jesucristo es un muy eterno sacerdote y lo hará el domingo la Divina Providencia y así iremos Marco me gusta ese arte no sé si ya lo vio en redes sociales el orgullo católico el orgullo católico búsquelo porque está muy bueno hay que compartirlo hay que hacerlo viral ahí se van haciendo la Santísima Trinidad Divina Providencia Corpus Christi Sagrado Corazón Inmaculado Corazón y terminamos con San Pedro y San Pablo así que bueno y faltará Antonio Pado ahí va y ahora si a usted usted que quiere tanto a Jimmy quiere tomarse una foto ir a pedirle a un autógrafo Jimmy puede ir a buscarlo a la carnet de ahí de la Divina Providencia y ahí le pide todos los autógrafos que quiera usted los puede ir a pedir ahí tomarse fotos no sé usted le puede dejar a Jimmy lo que quiera no ahí puede llegar puede invitarlo a un horchata a un horchata ahí sí vaya puede llevarlo a vacunarse puede llevarlo a vacunarse no es que dicen ahí puede dejarle a Jimmy lo que quiera como lo golpea no no a pedirle autógrafo no fíjese que no autógrafo fírmeme la camisa pero si fotos vaya fotos sí autógrafo no es que ni tengo firma ni tengo ni tiene pone Jimmy usted Jimmy yo creo que ahí me voy a ir a vacunar fíjese yo ocupo la vacuna viva a la de la influenza a la de la influenza y la viva pues no sé si me corresponde ya se puso las cuatro anteriores sí bueno ya tiene su esquema solamente tiene que complementarlo con la viva ay no es que una por una ay Dios mío estamos haciendo conciencia y él no quiere tiene que ponerse es que yo me voy a vacunar pero es que ni una de las vacunas anteriores le ha dado defecto ni nada ninguna a la primera sí ¿qué le dio? ah pues no sé más de caramonía con un poco de picardía sí hombre yo deliré en la noche Jimmy ahí nos vemos al ratito entonces vamos a ver Marco mandé el arte mandé el arte mandé el arte ahí del orgullo a ver póngalo ya lo van a pasar porque sí hay que hacerlo viral esta arte hay que hacer hay que hacerlo viral hay que hacerlo viral porque sobre todo eso que señalaba el padre Alberto hay que estar orgulloso de ser católico hay que fomentar el orgullo de ser católico ese sí el verdadero orgullo que debemos tener sobre todo ¿tiene mensajes? Jimmy lea los mensajes dice mi vocación es tocar guitarra y cantar dice vaya estamos hablando de las vocaciones dice ya lo vi ya al final del programa pero muy bonito no está mira a ver ¿cómo va junio? junio mes del orgullo católico divina providencia corpus christi corpus christi sagrado corazón inmaculado corazón de maría y por último san pedro y san pablo ahí lo tiene ¿qué le parece? qué belleza qué bonito yo le pondría ahí ya voy yo san antonio de pablo san antonio de pablo y marco y sale san antonio chineando chineando un chichi un chichi que es el niño de Jesús que es el niño de Jesús correcto un chichi un chichi un día vamos a averiguar cuántos cuántos santos e imágenes tienen un niño chineado empecemos por san jose san jose san jose la virgen del carmen la virgen del carmen maría auxiliadora maría auxiliadora san antonio de pablo san antonio de pablo que otro salud a los populos rumanis no la patrona de polonia sí sí lo lleva comúnmente las abocaciones marianas tienen al chichi sí la mayoría al niño Dios al chichi es que bonito decirle así es que bonito el chichi Dios sí es como cariñito como bien cariñoso bueno ahí tenemos sí las abocaciones marianas hay que ver qué santos tienen fíjese vamos a hacer una nota respecto de Jofí y Jimmy también cuántos santos buena nota para cuántos santos tienen cargados al bebé al niño Jesús en brazos vamos a ponerla fíjese vamos a buscar excelente Jimmy ahí teníamos entonces hagamos viral esta imagen del orgullo católico de este mes de junio que es de lo que tenemos que estar orgullosos si usted la quiere puede pedirla al 9902 9571 ahí la puede pedir ahí la puede pedir y ahí la vamos a bendiciones les dijeron por aquí compañeros paz y bien también de la maximiliano colbe saludos a la maximiliano colbe juntar los canales me imagino sí así es y bueno ahí me hicieron una pregunta que era con el padre ahí se la hacemos al padre mañana Jimmy hoy tenemos transmisiones tenemos transmisiones ¿a qué hora? para el seminario mayor la gente en San Pedro vamos sí ya nos vamos ya nos vamos ah ok a la gente de San Pedro 1.45 vamos a estar con el partido de fútbol si se juega porque es que fue renovada la grama las condiciones las condiciones climáticas la cancha del seminario increíble la cancha del seminario es que es bendecida realmente por estar en el el martes que fuimos con la diócesis de Ceiba pero peladita pero el lunes que fuimos con Lloro la media estaba verdecita hoy agarra por lejan de ver y esa grama si no tiene cosas raras no 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 la grama fue y a las 5 y media vamos a estar con la misa a través de Suyapa FM Estéreo y a través de Suyapa TV de el seminario mayor con Monseñor Miguel Lenihan su primera misa su primera misa con marzo bispo de San Pedro Sul en las visitas culturales y por la voz de Suyapa vamos a estar con la misa de Jesucristo Su muy eterno sacerdote aquí en la Bío Olímpica a las 6 muchas transmisiones así que tiene que estar pegadito suya para medio y mañana vamos por Mercurio eso mañana sí mañana les encargo ahí una buena llueva llueva truene relampague vamos para el mercado una buena carne diabla y me voy a traer una bolsa de esas de mimbre de las que usaba mi abuela de costal de costal de costal de esas viejas que mañana vamos a ver Mercurio y que pilas no sé yo digo que es el mimbre adiós Jimmy cheque bueno adiós ya me voy me he caído mal adiós adiós vámonos compañeros cheque muchas gracias por estar con nosotros ahí teníamos a Oscar y a Marco en un día a la vez usted también es parte de todo esto solicite su imagen ahí al 99 95 71 o ingrese a su yapa medio que ahí nosotros la vamos a estar publicando vamos a la pausa usted no cambie su yapa tv gracias por continuar con nosotros aquí en alegre la mañana que nos habla de Dios nosotros queremos que usted conozca algo que está a punto de acercarse aquí en su yapa medio ahí nada más les dejamos esa probadita seguramente usted ya habrá reconocido algo pero solamente eso vamos a decir agradezcamos a nuestros patrocinadores nosotros queremos también darle este espacio a ellos cual forman parte de esta gran familia vamos a comenzar con laboratorio castellab comprometidos a ofrecer los servicios de análisis clínico en ética calidad y profesionalismo también a megamall tu mall tu casa a claro claro que sí plantas tropicales contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente a mirtisir para una mejor circulación mirtisir también a restaurante mister crepe almacenes el titán estilo a tu alcance y también aciprol ferrún jarabe estimula el apetito y está enriquecido con vitamina del complejo B vitamina C y hierro gracias por estar con nosotros aquí en la ley de la mañana vamos a escuchar esta reflexión que el padre nos regala día a día en tu nombre echaré la red por tu gracia hermanos y hermanas después de haber vivido el pentecostés el jueves inmediato se se le dedica a Cristo sumo y eterno sacerdote título bastante largo pero representativo marco referencial título que dice lo que es Jesús curiosamente Jesús no fue hijo de un levita fue hijo de un carpintero pero su sacerdocio es eterno al estilo de Melquiseded aquel sacerdote que ofreció pan y vino fíjese bien pan y vino cuando Abraham llegó a la tierra prometida tú eres sacerdote dice el salmista según el rito de Melquiseded o sea un sacerdocio eterno que es un sacerdote el que media entre Dios y el género humano y el género humano y Dios verdad a Cristo le hemos dado ese título a raíz de la carta a los hebreos que fue escrita para sacerdotes judíos convertidos al cristianismo y frecuentemente aparece el sumo y eterno sacerdocio de Cristo que lo quiere hacer vinculante con ellos y saber que no es un sacerdocio por consanguinidad por venir de la tribu de Leví de ahí porque el libro de Levítico que es un libro de la liturgia judía escrito por sacerdotes levitas valga la redundancia le reitero Cristo no es hijo de un sacerdote levita hijo de una ama de casa y de un carpintero así de sencillo pero como media entre Dios y los hombres lo llamamos sumo y eterno sacerdote hay una parroquia que así se llama en la vida olímpica a quien nos unimos y felicitamos de ese sacerdocio de Cristo participamos nosotros desde el momento que le dijo a los apóstoles hagan esto en memoria mía le da una facultad para interceder le recuerdo el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo entendida la mediación como redención pero la mediación humana la ejerzo Abraham cuando intercede por Sodoma y Gomorra la la ejerce usted por tanto somos un pueblo sacerdotal mi sacerdocio es ministerial usted participa del sacerdocio común y como Cristo y como yo media entre Dios y el género humano cuando dobla rodillas por un hijo por una hija como dice San Agustín cuando una madre dobla rodillas pone a un hijo de pie que expresión tan cargada cuando una madre dobla rodillas pone a un hijo de pie que más sacerdotisas que nuestras madres que nuestras abuelas que continuamente están intercediendo y como decía un obispo de Francia son las maestras de la fe son las que inducen a la fe y transmiten ese don de la fe que papá debe seguir e incentivar pues hoy al recordar a Cristo sumo y eterno sacerdote recuerde que usted es un pueblo sacerdotal así lo dice la primera carta de Pedro son pueblo de especial profedad ustedes son un pueblo sacerdotal una nación santa mire que con que género nos habla el Señor démosle consolidación démosle sentido a estas expresiones que somos un pueblo que media que media desde su debilidad doblando rodillas ante él estamos de pie ante tantas circunstancias adversas que tenemos en este contexto que vive Honduras de confrontación de una babel una empresa privada confrontada con el partido gobernante un congreso congelado que no tiene capacidad de diálogo el que la preside lastimos a mí el que lo preside no tiene capacidad de conjuntar fuerzas porque las abdicaciones y las traiciones han estado a la orden del día oremos como pueblo sacerdotal para que Honduras no sea ni Caragua ni Cuba ni Venezuela todo gobierno dictador sea de izquierda o de derecha lo que trae es corrupción pobreza y migración las experiencias de esos tres países han sido un fracaso los cubanos a pie porque no hay combustible no hay circulante yo creo que tenemos que añorar una tercera vía que nos haga salir de esta postración que hemos vivido a lo largo de los siglos que Dios nos bendiga con agua con lluvia y nos guarde de todo mal en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Agradecemos al Padre Ovidio por esta reflexión ahora vamos a felicitar a los cumpleañeros de este día Feliz cumpleaños les desea el Club Amigos de Suyapa Medios damos gracias a Dios por el cumpleaños de Eva Magdalena Sánchez Francisca Maradiaga Irma Zulema Caballero María Emelda Zavala Reina Patricia Miralda Santa Esmeralda Turcios Telma Elizabeth Ramos gracias Señor tú eres quien me hace vivir quiero cantarle a la vida y darte gracias hoy y siempre hoy en mi cumpleaños me siento feliz de celebrarlo en compañía de mis seres queridos Señor te presento mis sueños y esperanzas mis dificultades y alegrías y las personas que amo ayúdame Jesús a vivir en amistad contigo y con los demás protégeme Señor de todo mal y bendice hoy y siempre en mi vida amén feliz cumpleaños que la pasen muy bien y que Dios y la Virgen María siempre les acompañen en este día más estamos iniciando este mes de junio pásenla bien con su familia y también amigos si se pueden ir a la Eucaristía pues vayan que eso les ayudará mucho a bendecir este año más están renovando ahora que les parece si vamos a escuchar la voz del Papa Francisco con el deporte es posible construir la cultura del encuentro entre todos por un mundo de paz sueño con el deporte como la práctica de la dignidad humana convertida en un vehículo de fraternidad entrenamos juntos esta petición que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo ahí teníamos nosotros esa reflexión del Papa Francisco que nos regalaba allá en el año de la misericordia en el año 2016 sobre el deporte como podemos romper esas barreras generando también interacción no solamente interacción sino generando comunidad con los demás vámonos a la pausa usted no cambie su Yapa TV ahora nosotros daremos paso al informativo de esta mañana vámonos al informe noticides buenos días Lilian ¿qué tal? buenos días Jimmy feliz jueves eucarístico pues yo ya lista para darles a conocer del acontecer nacional a toda nuestra audiencia y comenzamos informándole que el sociólogo Armando Orellana afirma que los diputados aseguran defender los intereses del pueblo sin embargo lo que defienden son los intereses de cada partido político Edi Romero nos tiene esta información vamos con usted Edi adelante efecto compañero buenos días con sociólogo Armando Orellana en esta situación que nos tiene con preocupación del Congreso Nacional no hay consenso no parece que vayan a ceder mientras tanto se puede llegar a la ilegalidad sus consideraciones sobre cómo debería de versar este consenso en el Congreso Nacional bueno yo creo que la idea de consenso aparte de una idea de un esquema idealista de creer que todos van a estar de acuerdo en una posición a mi me parece que lo correcto es primero partir de una propuesta ética verdad el diputado el parlamentario no es otra cosa más que el representante de la voluntad del pueblo y el Congreso verdad es el espacio donde debe debatirse y al final de cada propuesta de ley es el interés colectivo el que debe primar me parece que muchos de estos esquemas y de la crisis verdad está poniendo en evidencia que realmente lo que hemos tenido en Honduras no ha sido democracia sino una lógica de representatividad pero que esa representatividad no es simplemente de forma territorial o departamental del diputado sino de intereses de grupos económicos verdad o lo que se ha calificado en algún momento de grupos fácticos que realmente el diputado no representa los intereses del pueblo sino el interés de grupos económicos grupos exclusivos o banderas partidarias o camisetas lo que se asuma en cada momento verdad pero no los intereses del país entonces me parece que se debe superar esa visión y como ciudadanos debemos tener una presión verdad ya sea a través de las redes sociales para que se apruebe aquello que beneficia a la mayoría si estamos hablando de una ley de justicia tributaria eso implica un elemento ético moral verdad cambiemos esa forma en como hemos verdad de alguna manera generado esos privilegios para que la acumulación de riqueza privilegie a unos pocos e impida verdad en todo caso que el estado recaude para redistribuir la riqueza en el cargo concreto del CAP es la posibilidad de una diversificación de fuentes financieras y estas fuentes financieras pues podrían posibilitar no solamente para el gobierno sino para microempresarios y otras alternativas entonces si me parece que debe ser razonada y el diputado debe reflexionar a quien representa representa al pueblo o representa al grupo de empresarios o a la bandera política esa reflexión se debe de hacer al interior del congreso pero el ciudadano también debe empezar a pensar que es realmente el esquema que tenemos en el congreso de representación de la voluntad del pueblo o representación de grupos fácticos todos se ponen esta camisa del pueblo pero no están representando en la praxis y durante el proceso propagandístico publicitario previo electoral asumen que defienden el pueblo pero ya en el congreso se asumen como pequeños grupos de interés grupos que van a simplemente buscar el interés particular en primer lugar y después el interés de esos colectivos o grupos que están detrás de ellos me refiero a los grupos fácticos en todo que de alguna manera facilitan y crean esta estructura de desigualdad en la sociedad fundamentalmente facilitan el enriquecimiento y la acumulación en manos de unos pocos eso es lo que ha ocurrido en los últimos años y realmente ahora se pone en evidencia que durante mucho tiempo los diputados iban a tocar la puerta del empresario para pedirles que les ayudara a financiar y hoy les están cobrando el mandado así de sencillo agradecemos el análisis de don Armando Urillán en torno a esta situación del congreso nacional que mantiene todavía una polarización bastante grande por lo pronto regreso con ustedes compañeros en punto de las ocho de la noche estaremos ahondando más sobre esta información buenos días así es eddie ojalá que hoy sí se dé la sesión en el congreso nacional ya que se ha suspendido martes y miércoles hoy se ha convocado para las dos de la tarde sabemos que hay muchas leyes todavía por aprobar también ya se avecina ese receso que tienen los diputados en este mes de junio entonces veremos a ver qué es lo que sucede en horas de la tarde y ojalá que no se aprueben leyes solo por salir del paso como decimos comúnmente porque al final los más afectados pues es toda la población hondureña en otros temas también sabemos que ya se anunció lluvias para todos estos días y las hemos estado pues sintiendo hemos presenciado esa lluvia y en el distrito central pues son pocas las incidencias que se han registrado según el cuerpo de bomberos Janet Lago se ha trasladado hasta esta institución para recolectar más información adelante Janet gracias muy buenos días me encuentro con el portavoz del mérito cuerpo de bomberos de Honduras el teniente Cristian Sevilla que nos da a conocer esas incidencias que se han reportado a raíz de las lluvias muy buenos días bueno lo único que hemos tenido a raíz de las lluvias es el monitoreo de los diferentes ríos quebradas que cruzan por todo el distrito central solo atendimos la caída de un muro en la colonia de Monterrey donde no hubieron pérdidas económicas ni daños a personas y se le han estado dando las recomendaciones a las personas que viven a las orillas de estos caudales para que mantengan monitoreados sus aflentes y también que ubiquen una ruta de evacuación por si hubiera alguna crecida por las lluvias que están caendo pongan a salvo su vida y las de su familia según pronóstico de Senado las lluvias van a continuar todas las semanas es muy importante esas medidas o esas recomendaciones más si van conduciendo si bueno en el caso de que vaya conduciendo recuerde que cuando está lloviendo el pavimento y el asfalto se forma una capa de agua sobre ellos y entonces el frenado es menos eficiente así que reduzca los límites de velocidad respete las señales de tránsito no rebase vados y si está lloviendo fuerte estaciones en una gasolinera en algún centro comercial mientras pasa la lluvia para no quedar varado en algunas lagunas que se forman en las calles del distrito central y en el caso de las viviendas cuando son tormentas eléctricas bueno en el caso de las viviendas manténgase dentro de ellas mantenga monitoreados sus paredes porque si mira algún agrietamiento en ellas quiere decir que el terreno está cediendo entonces llame al 911 para que le mandemos un grupo de rescate y así le den las recomendaciones del caso para que tome las medidas preventivas bueno muchísimas gracias al portavoz del cuerpo de bomberos que ya nos dio esas recomendaciones y ya nos puso al tanto de las incidencias que se han reportado en las últimas horas aquí en la capital del país volvemos con ustedes a estudio buenos días gracias por la información Janet igual hay que recordar a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de suyapa medio que tomen en cuenta estas recomendaciones que da tanto el cuerpo de bomberos como también COPECO en relación a la presencia de lluvia sabemos que hay muchas zonas que son vulnerables en el distrito central y en todo el país así que a tener mucho cuidado y a tener mucha precaución en nuestro noticiero estelar a las 8 en punto de la noche ampliaremos esta y otras informaciones así que le invitamos a que nos sintonice a través de suyapa medios agradecemos también a las personas que se han conectado a Facebook Live para también actualizarse del acontecer nacional Jimmy yo regreso con usted muchas gracias Lilian también amplios bueno no puedo decir amplios resúmenes porque es como ambivo verdad pero también amplia información en el noticiero en la noche verdad así es son muchos los temas que pues nosotros o nuestros compañeros que ya a diario salen a recolectar la información pues ya vienen a procesarla y damos a conocer de toda esa información temas muy importantes temas de mucho debate temas que han generado mucha controversia y también estamos actualizando de lo que está sucediendo en el momento así que no se lo pierda bueno no se pierda notifíes también con una nueva dinámica que nosotros tenemos noche a noche a partir de las 8 usted ahí lo ve y no se pierda hoy historias que inspiran una historia que también le va a dar ese espacio a la música pero también al sustento diario de una familia gracias Lilian y que nos motivan Jimmy a seguir adelante sin importar lo que nos suceda bueno nos vemos Lilian un gusto hasta luego Jimmy bueno ahí teníamos a Lilian y a todo el equipo de prensa y ahora vamos a viajar en el tiempo marco le déjolo a mi me voy ya me voy ya que no está cansado usted voy a dar la camisa verde ay no ya va con su menta no 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 yo dije verde no ya va con su menta yo solamente la menta no es verde hombre blanca y la hoja de menta la hoja sí pero la hoja de menta es verde normal verde monte verde monte verde 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 hamburguesa saludos a todos los que venden hamburguesa saludos saludos a Carlitos a Carlitos a Carlos no a Carlos que es un fieste ley y también aporta a mí ahí lo vimos bien olimpista muy olimpista bueno vamos a ver saludos ya vamos a ir por la tajada Pérez ya vamos a ir por la tajada sí vamos a ir por ahí cumpliendo una tajada vamos a ver vamos a ver entonces las imágenes que tenemos para hoy que eran las de ayer que no salieron por falta de tiempo pero no se preocupen ¿qué pasa Migi? ¿qué es eso? a ver ¿se acuerda de esto? magic eye ¿se acuerda usted que estuvo saliendo de moda o se estuvo poniendo de moda en los periódicos que salía una página como con unos hologramas y que usted le decían usted tiene que acercárselo a la nariz para ver lo de ese que voy a ponerle algo ¿se acuerda? de lado así yo nunca vi nada en esa página créanme en serio a ver fíjese que voy a ver yo nunca vi nada yo nunca vi nada nunca pude ver nada es que aquí como ponerla de lado es que ponerla como de perspectiva pero yo nunca vi nada en esa página y se estuvo poniendo de moda me acuerdo ahí salieron aquellas promociones de donde está Javier ¿se recuerda? que era buscar un pichinguito y salían todos esos en los periódicos y yo nunca vi nada supuestamente le iban a dar un premio si miraba algo pero nunca miré nada nunca nunca entonces se puso de moda ya por los 2000 a principios de los 2000 esto vamos a la siguiente a ver ahí está vaya vaya ahí está por eso lo puse ¿por qué puso Jimmy Neutron? es que ve el peinado que ando ahí está porque ahí está Jimmy Neutron que fue uno de los es que fue una de las caricaturas famosas de Nickelodeon de aquel tiempo se puso muy de moda ese peinado la ola que le llamaban ¿verdad? si era la ola y usaba la ola escopete ahí y Jimmy Neutron lo puse porque si usted quiere ir a Jimmy en Twitter búsquelo así en Twitter en todas las redes sociales pero no es Jimmy sino que es J1 mi Neutron porque Jimmy Neutron ya estaba ocupado entonces utilicé J1 J1 Jimmy Neutron es lo que yo creo en redes sociales así que lo traje ¿por qué? para que vean que Jimmy se peina así por eso el niño genio no, ahí sí ya no ahí dice el niño genio ahí dice las aventuras de Jimmy Neutron el niño genio no lo dice en inglés él me va a caer la quijada vamos a la siguiente foto vamos a ver pero ¿quién está llamando? ahí está ¿se acuerda de esto Jimmy? no dice que es a ver me están llamando aquí una foto sí mire yo le voy a contar algo yo estaba en primer grado ajá en la escuela que yo estaba acá teníamos que hacer o nos llevaban tres veces de viaje sí o sea un parque un parque un paseo paseo sí que en esos paseos habían actividades que no me recuerdo cómo se llamaban pero era una actividad del bosque de la tierra del agua para hacer conciencia pues le cuento que una de esas estaba lloviendo mucho pero dijeron la profesora no podemos sacarlos por la lluvia pero vamos a hacer una actividad aquí ah no 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 perdón era la actividad de los alimentos en los alimentos uno tenía que llevar comida para compartir para compartir viene mi mamá me dio cinco lempiras ese día y ese día yo dije voy a comprar un tic tic los tic tic voy a comprar uno de ellos y me dice mi mamá y eso vas a compartir porque era en familia también no es que esté mío no es que esté mío pero fíjese que los tic tic bueno usted metía la paletilla esa que sale ahí y ha de una pero es que esa paleta era simple era como pastilla esa paleta era como pastilla era comestible con el dulce ajá pero es que lo pinté era cuando trunaba en la boca exactamente el buen tic tic ahí están y que yo ya no he visto no he vuelto a ver ya no he vuelto a ver no he vuelto a ver pero esos eran los dulces de aquellos tiempos vamos a ver el siguiente me llegaba el de mora el de mora era rico a ver no nunca me parecía haber visto eran como las cangureras que se ponían aquí en la cintura ajá pero estas eran para el puño y ahí lo que estaba echaba usted era el pisto o echaba así utilizaba para los labios resecos o algún dulce ahí los andaba o cuando iba a correr ah bueno no cabía en los celulares obviamente porque aquí era más viejo esta sí pero estas eran cangureras para los tobios para las muñecas para las muñecas para las muñecas sí la muñeca así que estas eran las cangureras pero para las muñecas que salieron en aquellos tiempos vamos a ver la siguiente usted utilizó alguna de esas en la cintura sí le llaman cangureras si está pensando el otro nombre es cangureras cangureras sí riñoneras riñoneras le dicen otro ajá riñón le dieron a mi y eso a ver estos sofás estuvieron de moda ajá eran inflables el problema es que si usted se subía con las llaves en la bolsa ya lo picaba ya lo picaba pero estuvieron muy de moda inflables inflarlos era un rollo porque tenías que ir a la gasolinera llenarlos ah sí fíjense que yo fui a inflar piscinas a la gasolinera piscinas a la gasolinera eran de este tipo a mí me gustaba mucho porque eran muy cómodos el problema era cuando uno sudaba en estos tiempos de calor uy hombre una pegazón esa onda ni quiera Dios pero si estuvieron muy de moda estos ahora hoy justamente estaba viendo otro que es como así como grande de tela aesthetic no vamos a la siguiente imagen es que eso es aesthetic a veces es un sillón Jiménez es un aesthetic vamos a decir bueno a ver se acuerda de este son masajadores no no se parece pero esto es un famoso gag que era esto era como una especie de plastilina pero más líquida más líquida que se pegosteaba toda y que servía así como era como una especie que le pusieron ahora que se volvieron a poner de moda slime exactamente le pusieron ahí como slime pero así se llamaba cuando salió gag era así ahora lo utilizan para el estrés y la ansiedad de los chiquis pero realmente era para estar fregando porque hacía sonidos y toda la cuestión ya me trajo un tema en la mente del estrés y la ansiedad en los niños bueno yo sé que pueden tener pero no sé por qué es una cuestión bueno que se debe a la cuestión de los celulares y toda la cuestión verdad que ahora los niños sin los celulares si no les dan un celular no pueden estar déjelo jugar ahí tierra a mi me llegaba a jugar tierra déjelo jugar tierra por eso es que no nos pegan por eso es que no nos pegan enfermedades vamos a la siguiente imagen mejor ya se pudo un poco sensible el tema a ver se acuerda se acuerda los buenos pichingos de Ule los buenos pichingos de Ule le decía a un amigo mío le hablo de Río de Martín porque Martín lo conoció a pichingos de Ule el buen amigo pichingos de Ule estos pichinguitos la loquera era andar los ahí brincando agarrar un hilito y empezarlos a brincar en el taxi los andaban los pichinguitos de Ule vamos a ver la siguiente no sé si es de las últimas está bonito eso está bien bonito eso a ver se acuerda de esto no tampoco estos salían en los chastas en aquellos jugos chastas salían pegados yo no probé un jugo de chastas no probé estos salían que chastas se ponían en los dedos así y eran como de hule como de goma y andaban ahí pero eran bien feos eran bien feos pero uno los ponía en los lápices otra cuestión pero era para ponerse en los dedos y andar así no hablando en serio yo no probé ningún jugo chastas que chastas que es usted hombre entonces si eso era de la época usted no había nacido cuando salieron los chastas no no había nacido si había nacido ah pues no me compraron yo que recuerden no me recuerdo no compren chavis y tomó chavis si pues si pero chastas no chastas si verdad dicen que eran buenos buenísimos había unos de sabor de durazno que eran los más ricos y ahí es donde salían los pichingos bueno es un pichingo caro es un pichingo para los dedos vamos a ver el siguiente video ver si este video puro loco ya no hay ya no hay ah mire es que el color verde el color verde venta de barco ay ya siga tocando a ver como le va a ver perece bueno ahí teníamos este viaje en el tiempo quizás usted recordó alguna de las cosas que tenemos ahí estos pichingos eran movidas todo ahí pichingodio le decían a aquel pichingodio que le pasa que andaba estérico que andaba aquí andó enérgico enérgico bueno ya estamos acabando Jimmy aquí el programa recordemos hoy jueves sacerdotal empezamos el mes de junio mes de la juventud mes del sagrado corazón verdad tantas actividades que se nos vienen y el mes para estar orgulloso de ser católico hoy historias que inspiran a las 8 de la noche y notifides una historia de un señor que es violinista que la va a conocer para sostener a su familia y además a las 6 de la tarde transmisión transmisión y también esa noche cultural ese día cultural mejor dicho desde el seminario de la arquidiócesis de San Pedro Sula Marco así es qué gusto y esto fue Alegre la mañana que nos habla de Dios ¡Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Alegre la mañana Alegre la mañana